hola 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 vamos a jugar a Sonic Robo Blast 2 como absolutamente nunca jamás hemos hecho nunca jamás lo que ocurre es que parecerá extraño y a mí me parece extraño más que a nadie pero el otro día descubrí que técnicamente no he subido la historia del juego nunca o sea los niveles normales porque salió la versión 2.2 hace hace más de un año ya honestamente pero con la pandemia quién sabe cómo funciona el tiempo y hice un live stream estoy seguro de que hice un live stream cuando salió la versión 2.2 pero por algún motivo no la subí o se corrompió el vídeo o algo pasó y técnicamente no llegué a subir en youtube nunca los niveles normales he hecho algún mod y esas cosas pero sin embargo como sí que realmente ya lo jugué en live stream y eso vamos a hacerlo un poco distinto lo que voy a hacer es poner los personajes que utilicemos la otra vez cuando cuando la competición de diseño de niveles 2021 parte 1 como lo han llamado ahora y lo que voy a poner estos son los personajes y todo eso voy a poner un par de cosas más también para poderlos utilizar esto es un lua para una cosa visual esto es para las fases especiales y esto es una interfaz gráfica distinta de la interfaz porque me gusta a mí más pero he preparado modo en core igual que en el sonic mania en el que empiezas solamente con un personaje y cuando coges vidas extra entonces consigues nuevos personajes para utilizar y eso va a ser interesante y esto está en los foros pero lo tuve que modificar yo un poquito porque tenía un problema en el cual que le tuve que cambiar así que tenía puesto mal un atributo el mod lo que pasa es que lo dejaron de actualizar desde hace tiempo y entonces no funcionaba bien porque no podías jugar las fases especiales y digo pues también quiero las fases especiales y esto es el cross momentum en el que simplemente le he modificado una cosica porque el cross momentum es activa cambia un poco las físicas del juego y me gusta un poco más sobre todo mete algunos ataques especiales para gente que no tiene mucho ataque como no no tiene muchos movimientos interesantes como por ejemplo amy y este otro joder como se llama fang para que poder disparar mientras se mueve y cosas por el estilo le he modificado que metió unos cuantos personajes extra rollo tails con los zapatos azules por algún motivo que es un poco reiterativo si quiero jugar en modo en core sonic sin meterle las físicas nuevas y poniéndoles simplemente como si fuera estándar lo cual es exactamente lo mismo de nuevo es activa esos personajes y también meten un personaje que es porque sí para hacer la coña que es un microondas en el cual no te puedes mover y simplemente suenan a un sonido irritante y eso si quiero jugar con modo en core de cambiar personajes a cada momento pues no tiene mucho sentido tampoco así que eso lo he desactivado a base de meterme en el archivo y borrar cosas o sea una modificación de las buenas super profesional pero funciona así que eso pero el mod normal está en los foros también lo pondré en el enlace y todo eso el único problema de poder jugar al modo en core es que técnicamente tengo que jugar en internet tengo que jugar multijugador sin ser multijugador o sea que lo voy a poner en privado pero es que es un tipo de modo no es cooperativo es modo en core y ya digo salvo esos dos problemillas que solucioné a base de meterle a las cosas y tocarle vamos a hacer los niveles normales y si da tiempo a lo mejor algún mod también pero lo que quería era jugar al juego normal que no lo jugué técnicamente por lo menos no en youtube ni en live stream técnicamente sí pero no sé qué pasó que no lo pude subir después vamos a ello pero con personajes extra para que sea un poco distinto y modo en core que básicamente es eso cambio de personajes y con los modelos tridimensionales también y oh dios mío por qué me estoy lagueando ok eso ha sido extraño pero ahora va relativamente bien el único problema es que como está técnicamente tengo que jugar a esto en multijugador tengo el color de los personajes cambiado así que va a ser un poco extraño que los personajes van a ser grises pero es que si no lo tendría que cambiar por cada personaje el color así que vamos a jugar normal lo único que dan los monitores lo malo es que muchos escudos no van a estar activados y en su lugar son iconos nuevos en los monitores en los cuales sirve para cambiar de personaje de forma aleatoria y cosas por el estilo lo que voy a hacer para empezar va a ser coleccionar vidas para conseguir nuevos personajes así que voy a dar mis movidas así otra cosa de las que activa espero que se esté oyendo porque la música está súper alta otra cosa de las que activa el mod del cross momentum ese el x momentum es que cuando coges un cuando coges un muelle si mantienes por pulsar el botón de salto puedes hacer trucos lo cual te da un impulso de velocidad porque si aquí tenemos vida a ver quién nos toca perfecto y si todo funciona como es debido puedo cambiar de personaje bien que configuró los controles para poder cambiar el personaje cuando yo quiera igual que en el modo en core del sonic manía así que puedo ser man y cuando consiga más personajes cambiar entre bueno técnicamente solamente puedes cambiar entre dos pero bueno ecman está cheto porque puedes volar lo único que tiene limitadas como tales básicamente pero vamos a conseguir las esmeraldas porque seguramente consiga las esmeraldas aunque está un poco cheto da igual voy a hacerlo con esmeraldas las esmeraldas es bueno transformarse y esas cosas pero bueno técnicamente cuando jugué la última vez a los niveles normales y los mostré fue cuando salió la versión 2.0 tal vez o sea hace tiempo ya ahora mismo estamos en la versión 2.2 y como realmente hay alguna otra vida por aquí que pueda conseguir tal vez por conseguir personajes rapidito no esto es un escudo me extraña que no lo hayan cambiado algunos monitores cambian aleatoriamente pero no recuerdo si hay alguna otra vida pasaré con dos personajes y ya está no suelo tener que buscar vidas así que no sé dónde están las vidas no vida a esto era un emblema no me sé de memoria ninguna espérate miento creo que sé dónde hay otra vida por aquí arriba y ya que puedo usar chetos para volar no eso tampoco es vida pues entonces no sé dónde hay más vidas una lástima ya cogeré más vidas eventualmente último sitio que voy a comprobar de verdad de la buena cuando le pegan a Eggman no tenía un segundo perfecto no tampoco es vida lástima ah bueno Sonic por qué no aunque puedo cambiar cuando quiera como solo tengo estos dos personajes lo único que ocurre es que se me olvida que botón he configurado las cosas algunos personajes son interesantes luego los veremos y a Sonic como yo digo le han cambiado algunas mecánicas por ejemplo puedo hacer esto cuando hago el la vida estaba ahí arriba todo este tiempo maravilloso eso es velocidad un momento no saltar por qué no saltar lo que pasa es que nunca se abre vale esto va a ser un problema cada vez que cojo un personaje extra una vez que he superado los dos personajes va a aparecer un error ahí arriba y no puedo hacer nada para solucionarlo porque he intentado ya digo meterme en los archivos ya que el mod técnicamente está descontinuado desde hace más de un año creo que es para una versión anterior del juego estoy en la 2.29 y creo que salió el mod para antes y algún error tiene tendría que mostrarme iconos cuando supero los dos personajes ahí abajo en la interfaz que me diga cuántos personajes tengo y cuáles son pero oh dios mío como estoy en multijugador los monitores respawnean esto lo tenía que haber desactivado o algo da igual aprovechemos me he llevado un tails y me va a salir error cada vez que consigo un personaje nuevo pero bueno qué más da vamos a hacer fases especiales técnicamente yo no había mostrado esto desde hace bastante tiempecito salvo cuando mostré los personajes y los mods de diseño de niveles y todo el rollo al juego normal no lo he hecho desde hace un tiempo así que me pareció una idea aparte me apetecía a mí así que fastidiaros lo voy a hacer igual lo que pasa es que no sé el error ese de arriba cuánto tarda en irse cómo que no he hecho el círculo ah problema de jugar con mando antes no se podía jugar con mando lo cual es interesante va da igual pero creo que la última es que juega los niveles normales las fases especiales definitivamente no eran así creo la verdad es que no me acuerdo cuándo fue la última vez que mostré el juego normal sin poner mods raros pero las fases especiales ahora son Nights into Dreams básicamente así que eso es bueno wow nunca había visto ese fallo con la cámara pero con Super Sonic o con el personaje que cojas porque cambia según el personaje que cojas pero es un detalle y no sé el juego la verdad es que ha cambiado bastante bastante técnicamente puedo dar las vueltas que quiera al escenario siempre que no aterrice ahí en esta plataforma que te da la esmeralda y puedes dar más vueltas si quieres conseguir puntos extra pero generalmente no me merece mucho la pena así que no lo voy a hacer voy a bajarme un poco el volumen a mí mismo pero simplemente conseguiré las esmeraldas y ya está ahora yo creía que el error ese de ahí arriba se iba a ir pero no se está yendo y no sé por qué el error de tener más de dos personajes como ya digo me metí un poco en los archivos pero tampoco sé modificarlos demasiado excesivamente así que no sé solucionar ese error honestamente ni tampoco sé hacer que te muestre abajo de verdad cuántos personajes tienes porque ahora mismo debería tener cuatro pero no tiene importancia ¿qué más da? aunque me gustaría que ese error se fuera pero ya como digo han cambiado mucho las cosas desde las versiones anteriores la versión 2.2 es una de las versiones más tochas que han sacado y ya empieza porque ya ha salido hace algún tiempecito sobre todo el diseño de los niveles ha cambiado bastante y el juego es mucho más es un poco más coherente las fases transicionan mejor entre ellas porque al principio era un poco un sinsentido de bueno pues las fases están estoy saltándome las cosas así como me da la gana pero bueno ahora han puesto un poco transiciones entre niveles han puesto cositas y los niveles están muchísimo más detallados lo cual si lo comparas con las versiones anteriores se nota muchísimo la diferencia es casi ridículo podía haber bajado el tiempo este entre partidas pero no lo he hecho que más da voy a conseguir esmeraldas que es lo que me importa y a ver si cambio de personajes y tal que quiero mostrar a otros personajes un segundo ahí estamos y los modos entre C que también están bien aunque ya los vimos la última vez vale cambio de personajes oh no me había dado cuenta ya sé el personaje que cogí es Yoshi y podemos poner huevos y lanzar los huevos pero básicamente he cogido los mismos personajes que cargué el otro día con el de la competición de diseño de niveles porque algunos realmente los mostré muy poquito a tiempo y la verdad es que están muy currados y sobre todo que son los que tienen módulos en 3D y eso sí siempre mola la verdad pero bueno continuemos sé que he cogido a Tails también pero Tails tampoco tiene nada así interesante ¿dónde puede haber alguna vida extra? ¿eso es una vida extra? no son anillos pero el problema es cuando avance a los niveles como es modo en core solamente tengo los personajes que tengo en lugar de tener vidas creo que había una vida por ahí arriba ¿en serio no se va a quitar el error ese de ahí arriba nunca? mierda ese no lo voy a poder campear eh 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 que se me olvida esto pero no sé por qué mirando el otro día me dio por ver así Sony Roboblast 2 ¿han sacado algo nuevo? no pero el modo en core este que lleva algún tiempo es interesante digo ¿cómo es posible no he subido nunca los niveles normales? ah por cierto Yoshi ¿te transformas cuando nos metemos aquí? sí ok vamos super Yoshi azul coge las ventajas coge las ventajas de todas formas han salido algunas cositas que van a salir en la versión 2.3 que estaba diciendo antes pero como siempre he perdido el hilo y pinta interesante sobre todo parece que van a meter partidas del modo circuito porque era un modo que existía antes el modo carrera eran circuitos de modo carrera en el que había que dar varias vueltas pero eso se perdió un poco ha vuelto ahora hay algunos mapas pero no hay mapas así exclusivos buenos con diseños nuevos los mapas que hay son mapas como viejos y van a parece que van a meter algo de eso aparte se han visto algunas cosas lo que pasa es que no sé que es cierto y que no es cierto y parece que van a poder meter loopings y físicas porque lo último así gordo que metieron fueron plenos inclinados que hasta entonces no se podía hacer y ahora parece que van a poder meter físicas como para poder hacer un looping porque es lo único que falta es un juego de Sonic hecho por fans utilizando el motor de Doom porque por supuesto cualquier cosa que se pueda hacer se puede hacer en Doom también es más probablemente primero lo haga alguien en Doom no hay nada que no se pueda hacer en Doom pero bueno el juego este es un motor de Doom modificado para quien no lo sepa y es el mejor plataformas en 3D de Sonic y uno de los plataformas en 3D es que es complicado hacer de todas maneras pero es cojonudo eh por cierto me saltó la y llevan más de 20 años en ello aunque bueno los desarrolladores realmente principales han cambiado pero bueno la verdad es que esta versión está muy pero que muy bien ha cambiado bastante de lo que era a lo que es ahora el juego y la siguiente versión no se sabe cuándo va a salir pero tiene buena pinta la verdad aquí había menos mal que no me ha dado las cosas esas que me quitan segundos menudo círculo más perfecto pero se sabe que van a meter los modelos en 3D estos había que bajarlos aparte y ahora van a estar por defecto metidos en el juego lo cual es un detalle aparte que también a ver cuando sale la segunda versión del juego de Cars que esa es otra eso sí que lo he mostrado con bastantes veces pero el mod este tiene juego de Cars también aunque es otro ejecutable aparte y lo último que salió el Persona pero bueno esa es otra que tampoco han actualizado nada de lo del Persona macho pensaba que mostraron que iban a meter cositas nuevas pero tampoco se han movido mucho últimamente pero es que me parece que cada uno tiene ahí su Discord propio y a lo mejor meten versiones van metiendo pequeñas actualizaciones que no estoy pendiente de ello que no lo anuncian en los foros ni nada por el estilo del juego porque todos los mods de este juego y todo lo que tiene que ver con este juego está todo bastante centralizado en los foros sin embargo las dos versiones así las dos variantes más importantes que son el juego de Cars y el y el de Persona cada uno tiene su propio Discordia y hacen cositas y eso no me estoy pendiente de ello y a lo mejor hay alguna actualización y no me da cuenta yo pero bueno oh dios con Yoshi esto va a estar chupado por cierto te conservo los huevos de antes así que abusemos mira que auto hay aunque ahora ah y ahora como le ataco puedo cambiar perfectamente a Sonic pero te puedo herir pegándote así vale gracias flor si muere cualquiera de los personajes lo pierdo aunque siempre puedo volverlo a coleccionar pero por ahora no es que tenga muchas muchas vidas pero bueno pasemos tengo ya cuatro esmeraldas creo que puedo conseguir las siete al segundo acto del siguiente bloque de niveles si recuerdo bien donde están las cosas pero creo que sí a ver dejadme un momento no hay ninguna forma de ocultar el error a lo mejor si abro la consola de comandos no maravilloso el error va a estar ahí arriba todo el tiempo magnífico pensaba cuando estuve experimentando para poner los mods y todo el rollo que eso al cabo del tiempo iba a desaparecer pero no desaparece no me encanta bien ah se me ha olvidado una cosa con lo de hacer trucos si fallas el truco te caes de culo lo cual siempre mola si no aterrizas de pie como las personas y cada uno tiene su animación aunque claro el modelo 3D a veces no está preparado para todas estas animaciones ¿por qué no me estoy comiendo a todos estos? ah da igual no vayamos por el camino de arriba fallo mío quería comerte pero tengo demasiados botones quiero ver si hay algún monitor de cambio de personajes de nuevo ¿qué pasa si cambio de personaje teniendo a Yoshi? nada pierdo los huevos oh dios los pierdo del todo ah que lástima pero bueno realmente tenía que haber venido aquí con Sonic por una cosa ajá personaje han cambiado a Tails con el mod este de las físicas que decía porque ahora en lugar de poder volar infinito para arriba solamente puedes hacer tres impulsos hacia arriba lo que pasa es que es más veloz horizontalmente que es un buen compromiso porque si no Tails está chetísimo y puedes volar hasta donde te apetezca fallo mío quítate de aquí estoy buscando esmeraldas y por la parte izquierda había una pero puedo volver sí vale no lo tengo hay algunas localizaciones de las esmeraldas como han salido distintas versiones han cambiado donde están las localizaciones de los tokens de las esmeraldas pero este no lo han cambiado en la vida desde la versión 1.09 que era la que jugaba yo originalmente siempre ha habido aquí un token de esmeralda siempre 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 no cambiará nunca y este realmente también está en el mismo sitio el otro token también está en el mismo sitio que estaba pero claro el diseño del nivel ha avanzado muchísimo desde aquel entonces pero básicamente está en el mismo sitio también lo único que la forma de entrar es muy distinta toda esta parte la han empleado un huevo le han puesto muchísima decoración pero básicamente es el mismo sitio ¿hay alguna forma de ocultar los mensajes de consola? porque eso ahí arriba es que de verdad me pone nervioso adiós tener a Tails va a ser bueno porque así puedo caer en el fango este gelatina desde más altura y vale no me sirve caigo demasiado lento con Tails que esto originalmente era ácido gracias a Dios lo cambiaron llega por Dios como me cuesta ok eso es una cosa que puede pasar pero también me he dado cuenta de algo tengo a Yoshi vamos a ver plano inclinado casi no sé si puedo conseguir más altura haciendo eso creo que se puede conseguir más altura rollo como en el Super Mario en el Yoshi's Island que podías realmente volar infinito si lo hacías en el frame exacto pero vamos no sé si se puede ¿por qué no he hecho lo del pataleo? no necesito necesito altura tú bicho ven aquí aunque intentaré no matarte ven aquí no me obligues a comerte madre de Dios no seas tan errático menos mal vámonos no se ha visto tu padre menos mal que no necesito los anillos para nada ahora mismo pero sí básicamente para quien no conozca la historia del juego todo esto empezó como un mod bueno técnicamente sigue siendo un mod del Doom aunque no realmente es el motor del Doom modificado quiero cambiar de personaje para las fases especiales y no hacerlas con Yoshi de nuevo que por algún motivo los personajes de mod cuando te metes en la fase especial no se ve muy bien como giran cuando tienes el modelo 3D puesto pero bueno ¿ves? este sí el otro solamente está horizontal pero como ya digo esto tiene 20 años de desarrollo aunque ha pasado por muchas manos efectivamente es básicamente Doom por lo tanto se puede hacer un montón de movidas con Doom y funciona súper bien para ser un juego de plataformas lo cual parecería extraño sobre todo de Sonic pero si lo piensas Doom también corre el tío del Doom también corre que se las pelas así que tiene sentido el único problema es que el juego técnicamente como es del Doom corre solamente a 35 frames por segundo lo cual es un número un poco extraño pero es que el Doom original corría a 35 frames por segundo porque los monitores eran de 70 hercios o sea 70 frames por segundo e iba a mitad de refresco aunque hay mods ya que interpolan animaciones y movidas para que el juego vaya a 60 frames lo que ocurre es que no lo he probado así que no lo he puesto pero hay un mod que hace que el juego vaya a 60 o más frames por segundo y se puede jugar online y todo el rollo por esto menciona que se puede jugar online en cooperativo se puede jugar online en cooperativo y en modo enfrentamiento y capturar la bandera hay muchas movidas en cuyo caso juegas en primera persona y lanzas anillos porque por supuesto que lanzas anillos de hecho alguna vez lo hemos puesto en online lo que pasa es que quería hacer la historia quería hacerla yo solo y todo el rollo más de relas porque los niveles estos la verdad es que la primera vez que los jugué a la versión del 2.2 me perdía como burro en garaje y se me daba regular pero en cuanto lo juegas una o dos veces sobre todo porque los niveles son mucho más grandes que lo que eran originalmente una vez que ya sabes más o menos por dónde tienes que ir y todo más o menos ok lava es igual a malo una vez que te orientas un poco no es tan complicado y además se puede jugar con mando que antes no se podía lo cual ayuda intenté el otro día volver a jugar con ratón y teclado que era como se juega esto y se me daba como el culo porque te acostumbras a jugar con el mando y dices ok sí el mando tiene bastante sentido cuar comando he cogido super para loop ¿no? o sea que con hacer un looping aquí cojo todo perfecto que necesitas coleccionar las cosas azules para poder superar el nivel ¿tengo suficientes? sí pues no da falta que me arriesgue a tocar la lava que me quita tiempo y la música del juego es toda original por cierto y son todo temazos y me he perdido pero como ya digo el juego tiene mucha historia la mayoría son remixes de temas antiguos que el juego ha pasado como ya digo por muchas fechas por muchas versiones y como ya digo el juego este tiene mucha mucha historia lo único es saber si consigo más vidas porque la verdad es que lo estoy obviando y quiero más personajes primero para mostrarlo segundo para cambiar un poco que me he puesto el modo este aposta pues para ir mostrando un poco de variedad ya que el camino de Sonic sé hacerlo porque lo hago siempre porque generalmente juego con Sonic aunque de los tres personajes que vienen de base es el más complicado realmente ajajá ventajas de tener a Tails aunque si tienes suficiente velocidad puedes ir por el camino de arriba de forma legal pero ya que tengo a Tails nota mental no me acuerdo donde están los emblemas aquí creo que no me he saltado ninguno sé dónde hay uno pero quiero las esmeraldas que me faltan a más que una y el último nivel es chungo no recuerdo si por el camino de arriba hay una esmeralda creo que no pero si me voy volando por aquí sí que sé que hay una aunque puedo hacer el camino normal por ahora coge algo casi nunca cojo nada vale si vuelo por aquí y me dejo caer por aquí interrogación no por ahí por ahí por ahí es por ahí es ahí en el medio estoy seguro que es ahí en el medio donde está el emblema necesito altura vale bien ahí está no me gustaría ese emblema por motivos que si contigo todas las esmeraldas ahí está nos podemos transformar en Super Sonic evidentemente o Super quien sea porque originalmente creo que Tails no tenía super forma en este juego respetaron un poco los cánones entre comillas de que Tails no se podía transformar en Super si no tenías las Super Esmeraldas y todo el rollo de Sonic 3 pero con el mod este sí que puede con uno de los mods el mod del momento el cross momentum voy a activar el botón nada más que para ver cómo se hace o voy a cambiar un poco de Tails que está muy cheto poder volar por el mapa vamos a llevarnos bien oh curioso con Yoshi no puedo activar la habilidad especial de este de este escudo que es hacer un doble salto porque con el botón de rodar en el suelo lanzo la lengua y puedo hacerlo también en el aire pero vámonos de todas formas tiene que haber un segundo emblema lo que pasa es que no me acuerdo dónde está y no sé por qué he tirado el huevo tampoco pero bueno lo que sí que es es donde hay una vida afortunadamente seguramente creo que hay otro emblema por el otro camino que no he seguido no importa con un emblema técnicamente puedo pero me gustaría reintentar el séptimo nivel porque lo más probable es que lo falle porque está jodido la última esmeralda y quiero más personajes ok no lo mates se han cometido errores pero ahora que me doy cuenta lo he roto sin querer así que debería tener un personaje más vale esta fase es la última y es chunga he activado otro mod que puedes jugar las fases estas en multijugador ya que técnicamente estoy en multijugador porque las fases especiales son distintas en modo multijugador que en modo de un solo jugador y la verdad es que las fases porque estas fases en multijugador puede haber mucho caos y en cuanto la caga uno la caga para todo el equipo y las fases son diferentes para el multijugador son unas fases que había antiguamente básicamente no había olvidado esto pierdo segundos tontamente ah coge cosas me lo han dado ahora si el super para loop dios no veo los láseres estoy muy ciego no he hecho vuelta ahí había muchas esferas y necesito todas las esferas posibles deja de comerte todos los láseres sabía que esta la iba a tener que reintentar tío venga jugar con mando esto es complicado porque mantener la posición recta recta horizontal se hace más fácil con teclado ya que la tecla de la derecha siempre va a ser la tecla de la derecha no puedes hacer derecha y un poquito para arriba sin querer 81 segundos joder todos los láseres ah venga he fallado el cambio voy a perder he perdido ya no lo voy a poder superar estoy jodido porque tengo que llegar a la meta todavía alguna ventaja sí pero esa ventaja no me sirve de nada gracias láseres es no perder el combo pero el combo es si vas a hacer puntos no voy a hacer puntos ignora esto ignora esto no bien bien pasa entre medias por dios esto lo ponen pa joder no madre mía el láser no nunca me como estos ya está he perdido no llego no llego sabía yo que este me iba a costar a lo mejor tengo que jugar este con teclado de alguna forma porque no sé ir recto y alguna fase necesitas ir recto recto para no comerte láseres arriba y abajo ea que le vamos a hacer ah mira tengo chetos chetos más chetos mierda no me he apuntado todo esto normalmente si sabéis cómo funciona Doom suelen ser originalmente los personajes en dos dimensiones no en 3D esto es técnicamente otro mod que activa o sea he activado mods en el juego para que no sea tan lo de siempre pero es que me gustan los modelos en 3D la verdad es que Jack James es el que los ha hecho están bastante chulos y son un poco estilo de gráfico de la Saturn y le pega a la estética la verdad también te deja te deja un poco más tener mejor idea de dónde estás físicamente en 3D pero bueno ya que como si sabéis Doom funciona sprites en escenario tridimensional que tampoco está mal sobre todo cuando la estética es tan estilizada y tan pixelado a propósito le queda bien y yo podría coger algún anillo para variar vida eso no es una vida pero si lo recuerdo por el otro camino creo que hay una vida au o tal vez no da igual vuela creía que ese monitor de ahí era una vida pero debe ser un escudo porque ahora mismo no es una vida pero sorpréndeme en serio me has hecho cambiar los dos personajes que ya tengo estos monitores deberían permitirte cambiar entre los dos personajes y ha dado la casualidad que ha cambiado a los dos tengo más personajes estoy seguro Amy me lo han dado antes yo creo ¿no? adiós como detesto a los cangrejos no puedes comerte a los cangrejos son literalmente el peor enemigo del juego son lo peor adiós tenía que haberme quedado con tails porque es más fácil subir esa estructura de ahí arriba con tails pero esto es un emblema puede salirme tails aún perfecto aunque solamente por ello no voy a usarlo porque se puede subir aquí arriba con cualquier personaje realmente aunque Sonic ah sí si utilizo los planos inclinados puedo subir le tiene que costar y hay algún muelle en alguna otra parte estoy seguro un segundo eh sube ah claro tengo que utilizar las cabezas de las estatuas ahora recuerdo las cosas todo esto lo podría hacer volando con tails pero nada más que por eso no lo voy a hacer con tails pero tengo que subir ahí arriba para conseguir ese emblema y todo esto también estoy activando puertas para seguir caminos alternativos pero voy a seguir la ruta que me sé y no voy a innovar nada de nada ahora esto es ah 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 perfecto gracias vámonos un pequeño desvío que no tendría que haber hecho si yo hubiera conseguido la séptima esmeralda toboganes oh dios como no tiene el modelo no tiene el modelo este para que me lo pone siempre de frente qué curioso la gente normal no está de frente ahí y creo que sé donde hay ah tu padre otro emblema por si lo necesitara pero con un poco de suerte ya no tengo por qué repetir y no hay para cambiar de personaje por algún lado voy a empezar muy tarde me va a pillar no me ha pillado y por aquí bajo el agua hay otro emblema pero no sé si es por esta zona o por otra la verdad de hecho es por otra zona nada ya me la he saltado voy hasta el final de la partida y punto eso es malo no quiero parar por esto la música está cómo no va a estarlo cómo sería jugar un Steam Deck la verdad es que cuando salgan no sé cómo va a ser lo del Steam Deck porque siempre hago las partidas con Yoshi que es un poco raro que no se mueve no se inclina en las fases especiales y es raro vale esta es la buena estoy seguro de ello date prisa y consigue todas las ventajas para poder hacer esto más fácil uh láseres ignora esto no te hace falta esto sin embargo si te hace falta vale super paralux no te comas los láseres hombre nada no he podido hacer la vuelta por el láser pero no me hacen falta realmente esas esferas pero para asegurar me voy a volver a hacer lo mismo exactamente lo mismo y casi lo hago cuidado me choco es que cuando choco contra la pared te impulsa en la dirección contraria muchísimo y no puedo no comerme eso dame tiempo extra por cierto las fases especiales están basadas en las fases normales del juego así que esto está basado en las últimas fases del juego así que te spoilean un poco sobre todo te spoilean mecánicas porque la mecánica esa de hacerse pequeñico es una mecánica que está en la última fase aunque nunca voy por el camino en el que te tienes que hacer pequeñico lo cual es una lástima pero es que me gusta mucho más la otra ruta lo hice vaya no he dicho nada aunque tengo más tiempo que antes no hables solo no te comas el láser corre caigamos en la misma trampa varias veces eso es lo que quería hacer de verdad de la buena cuidado con los láseres pero creo que ya está hecho ya estoy casi al final precaución amigo conductor esto se pone oscuro y ahí está ahora podemos usar muchos chetos porque super siempre está cheto pero es que no solamente eso en este mod también activan una cosa que es hiper que está más cheto aún hiper todos los personajes y da muchísimos ataques epilépticos y eso siempre es bueno me gustaría cambiar de personajes porque siempre me están saliendo los mismos no sé por qué tengo más he conseguido más aunque la verdad es que la movilidad de estos se agradece para no tener que hacer algún plataformeo así un poco más cansinardo no llegué el juego que ni decir tiene que es gratuito o sea es un mod no es un mod como ya digo realmente es un motor basado en el doom legacy modificado pero vamos ni decir que tiene que es gratuito y como ya digo con multijugador online y toda la pesca oye eso es una vida o qué es tampoco joder quiero cambiar de personajes o conseguir nuevos pero es que casi nunca tengo que buscar las vidas entonces no sé dónde están y no creo que voy a llegar a conseguir todos los personajes que puedo como ya digo voy a activar un montonaco de personajes o sea tengo como 12 personajes por personajes no va a ser también podría coger un poco de oxígeno vale cuidado cuidado oh oh ah esto es interesante porque como hay muchos tipos de personajes los mapas están pensados para poder utilizar a Sonic a Tails o a Knuckles entonces hay distintos caminos para distintos personajes y esto es si habéis jugado al Sonic 3 para girar aquí y poder abrir esta puerta pero y si vengo con Yoshi o sea puedo cambiar a Tails en cualquier momento el suelo este se rompe para los personajes que puedan utilizar así cosas de tipo fuerza los personajes que puedan girar porque no todos pueden girar en una bola pueden abrir la puerta utilizando eso pero si vengo con Yoshi Yoshi no puede abrir la puerta ni puede romper esto hay algún ataque que no esté usando qué curioso a lo mejor si trajera algún huevo podría romper el suelo pero me acabo de dar cuenta de que Yoshi tiene un problema para superar este nivel porque no puede romper el suelo que yo sepa no tengo ningún otro ataque alternativo que utilizar Yoshi puede hacer la culada en el suelo porque generalmente la gente cuando crea los personajes customizados son bastante buenos para ponerles métodos para poder pasarse todos los niveles o romper suelos o hacer la ruleta o cosas así pero es que a lo mejor hay un problema que no he customizado los controles y a lo mejor es muy probable que Yoshi tenga acción 2 y acción 3 y a lo mejor pueda hacer la culada en el aire y cosas por el estilo voy a ponerle en donde los pongo si es que no me quedan botones en el mando voy a ponerle un momento en dos botones del teclado para probar no pues creo que Yoshi no puede superar esta zona que curioso así que cambiaré ah bueno por cierto el modo este multijugador de versus y todo eso se maneja así o sea en modo primera persona lanzando anillos pero bueno no es el caso aunque hanme hecho un modo ahora que está muy bien y cuando digo ahora quiero decir hace más de un año también seguramente en el que puedes utilizar las habilidades de los personajes para hacer cosas para atacar entre los personajes porque generalmente no se podía atacar así ahora sí y seguramente lo incluyen en la 2.3 como base cambiamos a Tails como iba diciendo para poder hacer esto y poder salir de aquí pero es curioso que no hayan pensado y aún así sospecho que es que no he customizado algún control o algo así con Yoshi y ahora que lo pienso podemos usar Chetos porque aquí hay otro emblema si lo consigo coger y un emblema una vez que ya tienes los 7 esmeraldas te da 50 anillos gratis cógelo lo único no le han puesto le han puesto a Tails super forma que usualmente no puede pero no le han puesto los super flikis que están hiper rotos aunque creo que hay un mod que le ponen super flikis a Tails pero es que los super flikis del Sonic 3 estaban rotisísimos lo único que hace Super Tails es que va más rápido y creo que puedes volar infinito ah pues no pero con la versión hiper creo que sí que puedes volar infinito lo que sí que voy a hacer es que a Yoshi ah como ya estoy transformado usualmente le salen las alas pero cuando cambio de personajes no está puesto para que le aparezcan las alas que lástima vamos con Super Tails aunque seguramente para no abusar de los personajes super lo que voy a hacer es ir a por los personajes hiper que lo que han hecho es que tenéis que tener 150 anillos así no usaré toda la partida los personajes super poderosos pero como consiga 150 anillos sí que los voy a usar no es por aquí es por el otro camino para no abusar de personajes para no abusar de personajes super poderosos utilizaré los hiper poderosos tiene sentido es un buen compromiso hace falta volar hace falta volar no puedo creer que no cambie no puedo creer que no cambie de personajes como puede ser que no cambie nunca de personajes creo que hay otro monitor por aquí es de anillos maravilloso no me lo puedo creer estoy condenado a usar bueno pues nada claro que ya que estoy aquí es tontería que haga esto pudiendo llegar directamente hasta arriba del todo de nuevo nada no puedo quería he puesto el modo en core aposta para utilizar distintos personajes distintos personajes y no hay huevos no me lo puedo creer ah mierda si hubiera cogido yo si podía abusar otra vez de los huevos este jefe lo han hecho mucho más sencillo que como era originalmente originalmente solamente había plataformas en estas esquinas y el jefe podía aparecer en cualquiera de cinco sitios aquí en el medio o entre medias de cada una de las dos esquinas y lo que pasaba es que estaba esto más profundo y el agua cada vez que se metía bajo tierra o bajo el agua Eggman electrificaba el agua y era muchísimo más chungo este jefe era una subida de nivel de dificultad del jefe que decías hostias y lo han hecho bastante más fácil ahora mucho más pero es que este juego como ya tiene mucho tiempo y yo empecé a jugar pues en la 1.09 creo que se llamaba que no es la primera primera versión que había porque la primera era la versión demo la demo de Halloween la demo de Navidad y luego sacaron la 1.08 y al 1.08 ya no llegué pero al 1.09 sí y eso fue hace más de más de 10 años de sobra y este nivel está hiper cambiado vamos a hacer bien los saltos ok monitores pensaba que había otro aquí arriba nada ¿por qué no puedo cambiar de personajes? eso es un cambio de personajes no eso es un Robotnik o Eggman vale no sé por qué pensaba que era yo más rápido que ello ¿te puedes creer que no me había fijado en esto nunca? hola seguramente esto fuera algún escudo originalmente algo es algo pero aún así tampoco estamos cambiando mucho mucho de personajes entra a tu propio castillo vaya salto de mierda no te da vergüenza joder estoy que no estoy con los saltos de hecho nunca he venido por la parte de aquí abajo así que no sé qué esperar cambio de personaje pero este este cambio de personaje creo que solamente te cambia al personaje que estás manejando actualmente no a los dos joder que poca variedad tengo necesito personajes vale ya sé dónde estoy porque muchos caminos al final acaban volviendo sobre sí mismos ven aquí muere vayamos por aquí por qué no pero este nivel es súper grande no sé cómo no me han dado los pinchos tenían que haberme dado los pinchos quieto quieto creo que he visto el monitor ajajá blaze fantástico si solamente me saliera porque que yo sepa mando un par de personajes más que no he llegado ni a ver y como ya digo todos los personajes van a salir de color gris porque estoy en multijugador y tengo que elegir el creo que debería cambiar de hecho el mod como ya digo está incompleto lo del modo en core así que tendría que los personajes cambiar de color pero no funciona y tendría que poderse jugar en un solo jugador ya que técnicamente estoy jugando en multijugador para poder habilitar lo del cambio de personajes el mod lo utiliza para cambiar de personajes y en la versión antigua del juego había un modo en core que sí que se podía jugar en un solo jugador y no tenía estos problemas extraños lo que pasa es que en la versión 2.2 que es la actual con todas las mejoras estas de los niveles y todo el rollo no lo han conseguido adaptar todavía así que esto es un poco mods incompletos que funcionan regular pero qué le vamos a hacer es lo que hay ahora mismo espérate espérate monitores de cambio de personaje pero es que Eggman pero da igual cambia de personaje afán mira tenía afán ¿por qué no? que afán con el mod este mola porque puedes disparar en movimiento y normalmente tienes que pararte para poder disparar vale saltos bien hechos ok cuidado que esta parte es peligrosa adiós Fang nunca volveremos a verte aunque puede que sí puede que me lo vuelvan a dar pero Blaze enris pero Blaze aquí había un secreto da igual creo que no me acuerdo cómo era pero me parece que aquí había un secreto esta parte jodía por la mierda de los balancos balancines pero si saltas normalmente puedes el secreto era ahí arriba vaya da igual cambia de Sonic era posible no me lo puedo yo de creer referencias esto es bastante el juego tiene dos modos de renderizado software y OpenGL que es como estoy jugando para poder jugar con los modelos en 3D y en modo software la verdad es que esta escena es bastante más oscura y tiene un poco más de sentido pero qué le vamos a hacer a ver si OpenGL no está muy muy bien optimizado algunas cosas y algunas cosas no se ven como deberían pero bueno aquí abajo creo que había monitor de vida no hay anillos porras estaba seguro se me olvida se me olvida que botón me he puesto para cambiar de personaje joder Tails no me lo puedo creer aunque podría usar chetos he dicho que no iba a usar muchos chetos pero esta parte además Burning Blaze que antiguamente no tenía modelo en 3D Burning Blaze y se lo han puesto hace poquito y eso es bueno vale no caigas en la trampa para bobos que es los muelles hacia atrás hijo de perrilla tu padre no me lo puedo creer dios qué trama los tíos de los escudos si les pegas de lado te echan para el lado así que au no se ha visto y son lo peor no se los o sea tienes que pegarle dos veces para quitar el escudo es un porculo son asquerosos ignoremosles esta parte lo malo de no poder jugar en un modo un jugador esta parte normalmente te cierran la puerta y el puente se va cayendo detrás tuyo mientras avanzas por el puente lo cual es mucho más interesante pero al tenerlo que jugar en multijugadores aparte la desactivan porque si no para el multijugador lo que hacían antiguamente es todo el mundo tenía que llegar a esa zona antes de que el puente empezara a caerse pero claro como había gente que tardaba millones de años en recorrer los niveles otra gente los hacía hiper rápido tener que esperar todos ahí era un porculo luego lo que hicieron fue que activar un camino alternativo para quien llegara tarde pero ahora han dicho dejamos el puente abierto y ya está au porque si no la gente no tiene por qué hacer el puente como odio a los tíos de los escudos no te lo puedes tú de creer estoy yendo a como me está apeteciendo a mí sin ningún tipo de sentido vamos a hacer bien las cosas os detesto pero mucho no debería hacer trucos porque el impulso de velocidad que te dan a veces para plataformear no es lo más seguro del universo piensa abajo había una vida o esto es la vida no eso no es una vida es que creo haber recordado un momento no aquí no hay nada de nada de nada vaya me gustaría nuevos personajes aunque los estoy sacrificando de forma completamente gratuita en cuanto me los dan a cualquier cosa que no es Josie o Tails tampoco no pues nada digo Josie pero no menos mal vamos con Sonic por Dios es con el que juego normalmente aunque ahora que lo pienso no eres una vida ¿cómo que no eres una vida? no recuerdo la posición de las vidas esto no es muy seguro ir con la velocidad aquí no te voy a mentir no sé por qué pensaba que yendo cuesta arriba saltaría más no eres una vida no pero aquí hay una vida por aquí había una vida estoy seguro por arriba ¿por arriba? ¿puede? no esto es otro camino donde no recuerdo dónde estaban las vidas eso es un cambio de personajes no una vida joder lo que hace este mod es cambiar los monitores eso normalmente sería un escudo o anillos o algo así cambia algunos monitores de forma aleatoria por monitores de cambio de personajes es como funciona para poder adaptarse a cualquier nivel creado por la gente y todo el rollo ahora estoy queriendo recordar dónde había un monitor de vidas pero no me acuerdo hostias no no se ha visto salta bien pero Dios no me han dado sí no me han dado casi personajes pensaba que sabía yo mejor dónde habían las vidas por qué camino me he metido no suelo tomar este camino no sé dónde me he desviado de dónde me meto normalmente pero ya da igual hostias estoy haciéndolo cojonudo bien 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 todo muy bien pero no me suelo meter por esta ruta y me sacas de lo que sé y me pierdo esto es muy grande esto es muy grande ah ya sé dónde estoy buen momento coge un anillo por favor mejor espera por aquí es por donde habría llegado si hubiera hecho eso bien y tampoco vidas sé que detrás de una de estas plataformas si en lugar de coger el salto sigues hacia delante aquí hay un monitor de vida en alguna estoy casi seguro pero creo que como no he seguido el camino que sigo normalmente no la voy a ver esos son anillos nada lástima supongo que me sirve ajaja pero yo quiero vidas vidas eso ha sido un fallo oh pequeños accidentes podría si me espero si realmente rompes el monitor cuando tú quieras eliges el personaje que está en pantalla en ese momento pero qué lazardecida no me he fijado en cuál ha salido nunca lo sabremos porque solamente me saldrá Tensoyoshi pero bueno hemos conseguido a alguien y esto ya es el final creo que no hay ninguna otra vida por aquí dirección contraria gracias qué mal pero bueno he conseguido un personaje y he perdido otro pero he conseguido un personaje que nunca veremos debo mencionar podría enfrentar Eggman contra Eggman pero no porque es complicado pegarle cuando está metido en la jaula démosle a los botones esto realmente tienes que hacer esto o saltarlo por encima o sea o le sigues el rumbo o no no es necesario excepto con Knuckles Knuckles no como salta más bajo no puede saltar los pinchos bien aunque puedes escalar las paredes evidentemente pero usualmente lo mejor es seguir el ritmo y eso huecos parece que te vas a caer pero si pasas corriendo a toda velocidad no te caes ah no 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 oh dios no necesito ok esto es un problema porras adios Sonic mira quien ha salido yo si como no puede ser de otra manera pues estos dos personajes lo van a tener complicado para pegarle cuidado lo bueno y malo de esto es que tendría que haberse reiniciado el jefe pero como estoy técnicamente multijugador el jefe no se reinicia ah mira Eggman se vuelve gris cuando tengo a Eggman hola Eggrobo solamente por mostrarlo si te pones delante de ellos te devuelven a la partida y a veces a los pinchos pero te hacen el ruido del smash del bate de baseball no quería girar hacia ti pero es que la cámara se ha movido quería ir por fuera como la gente que va por fuera te digo yo si puedo volar vienes hacia mi vienes hacia mi pero cuando eres el personaje con el que te estás enfrentando el personaje se vuelve gris lo cual es un detalle es interesante el enemigo se vuelve un clon feo raro y no sabía que ocurría con Eggman ya que Eggman es el jefe en casi todas las partidas por cierto nivel interesante el que viene ahora el el Arid Canyon que lo han puesto esto le ha cambiado la decoración un montón antiguamente era desierto genérico ahora es Looney Tunes por algún motivo es el no Looney Tunes el ¿cómo se llamaba? el el joder el 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 le han puesto estética de eso cambiamos de personajes como no puede ser de otra manera y no hay más monitores de cambio de personajes ¿por qué? ¿por qué? joshie no puede coger suficiente velocidad para pasar esta zona tampoco así fácilmente qué curioso hay dos zonas que se le pueden resistir a joshie interesante bueno sí también sería Looney Tunes con el con el otro este como se llame dime que hay algún monitor de cambio de personaje porque no lo puedo creer aunque Tails es el modo fácil jugar con Tails es el modo fácil porque puede volar por todo el nivel prácticamente o sea que pero joder tengo como 12 13 personajes y solo hemos visto a dos y uno de ellos es Tails que es estándar la música de por cierto la lusión 2.2 son casi todos remixes de canciones porque el juego los temas han cambiado un poco y honestamente no me gustaba muchísimo como eran las canciones cuando las oí por primera vez en la 2.2 pero poco a poco hombre mira que bien le vas cogiendo el gusto mira todos los personajes que tenemos oye mira que variedad y mira como solo usamos a los dos mismos vale que sea lo que Dios quiera y he vuelto a no ver porque se llega a ver durante un segundo qué personaje te ha salido pero he vuelto a irme contra la pared y no verlo así que nunca lo sabremos oh Dios mío casi me escamocho pero las versiones de las canciones la verdad es que tienen su cosa antes eran un poquito más simples le han metido así más instrumentos al principio era como estaba demasiado cargada si has oído las versiones originales pero se hacen querer un momento monitor de vida no si no tal vez no ok y por aquí detrás los cactus pinchan no es un escudo ok el escudo elemental que no lo hemos llegado a ver hasta ahora porque seguramente lo hayan cambiado por algún monitor de cambio de personajes pero esto básicamente te da es un escudo interesante pero un poco raro te da poder respirar bajo el agua y ataques de fuego también puedes hacer regreso al futuro el fuego ese daña a los enemigos lo cual casi nunca se van a meter dentro de ese ataque pero bueno es una opción que existe podría haber cogido el muelle no me gustan nada estas montañas porque por detrás puede haber y suele haber cosas ajajá que interesante cuéntame más cuando tienes escudo no te puedes transformar evidentemente porque me cambian el ataque de transformarme por esto pero bueno uy eso es una vida es una vida es una vida vida no es vida pero cámbiame a Tails del texto no sé cómo es posible que solamente existan dos personajes en todo el universo solo dos no hay más ahora cuando llegue a 150 anillos voy a poner a hiper el personaje que toque que es la Tails o Yoshi evidentemente solamente para que se vea aunque estoy casi al final del nivel esta parte es complicada aunque siempre puedo utilizar la parte de Tails volando pero hagamos lo normal pero se me da bastante mal calcular la profundidad en estas cosas en estos cambios ya que tienes que hacerlo todo a mano podría volar hay una parte para volar con Tails mucho más fácil pero bueno lo intentaré hacer de forma semi-legal aunque ahí arriba solamente se puede llegar volando ¿no? ¿por qué no puedo? ah porque tenía que utilizar esa plataforma estoy ciego sin embargo estas rutas de Knuckles qué curioso Sonic tiene que ir por ahí abajo tengo 150 anillos ¿cómo es hiper Yoshi? no sé si lo he visto la música cambia y aparece el efecto este de uuuu pero todo el mundo utiliza los colores suyos los colores de Hypersonic básicamente ahora Tails puede volar infinito y no se cansa jamás y está hiper mega roto pero es que me encanta el mod este con la tontería y Yoshi imagino que también podrá volar infinito aunque algunos personajes no les han metido cambios a la hora tendría que haber hecho todo eso yendo de liana en liana pero va Yoshi le sale en las alas y puede volar y puede volar de forma limitada pero creo que con hiper puede volar ilimitado aquí ya da igual todo hiper chetos que la verdad es que los niveles os hace irrelevantes pero ¿qué le vamos a hacer? de todas formas tendrías que conseguir 150 anillos que no es tan tan fácil por favor algo nuevo ¡eh! Mighty Mighty por casualidad creo que es el único personaje de los que tengo que no se puede transformar ni en super ni en hiper no se lo activaron pero puede hacer esto lo que podía hacer también esquiva proyectiles y está saltando creo que soy inmune incluso a los pinchos le han puesto las habilidades del Sonic Mania básicamente tortugas tortugas son demasiado rápidas para ser tortugas escudo me vale aunque Mighty realmente no tiene mucha habilidad así interesante ni siquiera se puede transformar por algún motivo no se lo pusieron pero ya es alguien nuevo ya me da igual aunque básicamente sea casi como Sonic creo que hay un problema como tengo activado el mod no vale sí digo pensaba que con el mod del momento a lo mejor habían cambiado como funcionaba el el Spindas y no podría llegar aquí arriba pero no sé que puedo llegar supuestamente debería ser inmune incluso a los pinchos cuando estoy en bola durante un momento por lo menos la primera vez sí lo cual es interesante está chulo ¿soy inmune a los cactus? no soy inmune a los cactus nada es inmune a los cactus son demasiado poderosos el mod este funciona un poco raro cuando he cambiado a Yoshi me he hecho Super Yoshi tiene alas pero luego al cambiar a Tails y volver a cambiarlas pierde pero es que no se supone que deberías poder cambiar de personajes así al momento oh dios no estaba queriéndole darle a la cruceta y la cruceta activa otras cosas como sacar capturas de pantalla y poner la cámara en primera persona pero todo este segundo nivel va de vagonetas y eso mola bastante esto se supone que debería bajarme abajo directamente pero nunca ha funcionado bien que mata no voy a morir adiós mundo cruel he hecho el salto más triste del universo por qué pierdo todo mi personaje que no son Tails adiós Tails tenía Metal Sonic todo este tiempo y no ha salido nunca un anillo tampoco estaría de más pero bueno vamos lo que hace Metal Sonic es demasiado rápido para su propio bien de vez en cuando ¿por qué he hecho esto? ¿por qué he hecho esto? ah, si consigues mucha velocidad Metal Sonic hace el modo este super cargado que supuestamente deberías atacar a los enemigos pero hay algunos enemigos que no les afecta así que ante la duda mejor no intentarlo este nivel es hiper corto esto ya es el final realmente pero bueno vamos en vagonetas hay otro los otros caminos son super largos pero el camino que coge Sonic por defecto por algún motivo es el más rápido y no tiene mucho sentido porque usualmente a Sonic le tienes que poner plataformeo o algo pero no sé por qué en casi todos los niveles Tails Knuckles pueden hacer rutas más rápidas ya que tienen menos velocidad de punta y todo eso voy a intentar un atajo ya que estoy aquí ya verás como no me sale y sacrifico a Metal Sonic pero me da igual generalmente tendría que hacer plataformeo tendría que seguir por ahí arriba con la vagoneta pero también se puede hacer una cosa que te ahorra 5 segundos de tiempo o por ahí y lo he hecho mal casi puedes llegar hasta esa plataforma que es el final de la parte de las vagonetas sacrifiquemos a Yoshi pero voy a intentarlo otra vez solo porque sí si no hago el camino normal y ya está ¿cómo es posible que haya conseguido tan pocos personajes tan pocas vidas? y sacrifico a todos los que no sean Yoshi y Tails o sea que tendría que usar a Yoshi para no poder sacrificarlo de hecho sí que he sacrificado a Tails que es lo peor que puede pasar solo quedan los niveles difíciles ahora sí que me he saltado una parte de plataformeo y realmente se ahorra muy poco tiempo pero da igual es entretenido pero este nivel no tenía vagonetas ni tenía nada básicamente no tenía ninguna temática suya y en la versión 2.2 metieron muchas mecánicas todos los niveles tienen su cosa ¿cuándo he conseguido todos estos huevos? no lo sé pero me van a ir cojonudo bien forma de malgastarlos no hagas cosas que no hagas cosas ¿pero ves como a Yoshi no lo puedo sacrificar? tirándolo de la vagoneta es literalmente imposible el juego solamente quiere que juegue con él pero bueno originalmente aquí una vez que derrotas a... ¡no me lo puedo creer! ha ocurrido oh Dios mío solamente me queda Eggman es mi último personaje ¿cuántas veces me he pasado el juego este? da igual pudiendo sacrificar al personal ok la bomba es mala no tires bombas necesito personajes porque los niveles que vienen sencillos sencillos tampoco son pero aquí una vez que derrotas a... Fang te lo daban para manejar el juego original solamente puedes usar a Sonic Tales y Knuckles aunque evidentemente había mods para aburrir y sigue habiéndolos pero Fang aquí lo hicieron jugable y fue una novedad interesante es como coño ¿desde cuándo se puede jugar con Fang? de hecho ¿desde cuándo existe Fang? para Sega no existe pero es lo bueno de que sean Fangames pueden hacer cosas que Sega no piensa hacer una vez que se abre el nivel se puede tirar del nivel con las bombas lo cual se arriesga no es menos mal podría intentar pegarle cada vez que aterriza pero nunca nunca sale bien no lo voy a intentar me voy a esperar tranquilamente a que él se pare ¿ya te has cansado? y este combate tampoco estaba de hecho Ari Canyon no tenía jefe originalmente todo esto lo ha metido en el 2.2 además la estética del mapa mola un huevo bien esto es un problema por quedarme embobado mirando al escenario pero como es el modo multijuego siempre puedo volverlo a intentar lo malo es que literalmente Eggman va a ser mi único personaje hasta que no coja vidas extra y no me acuerdo donde hay vidas extra si hay técnicamente puedo hacer una cosa como los monitores respawnean puedo farmear vidas extra de forma de escara es un poco cheto pero que lo vamos a hacer porque a veces gritas y a veces no puede que farme vidas puede donde hay vida extra en el siguiente nivel piensa creo que sé donde hay ah no vale es trampa ven aquí se me olvidó utilizar este movimiento para darme impulso hacia adelante que es útil pero bueno con la excusa de tener solamente Eggman tendré que utilizar a Super Eggman que lástima cualquier excusa para mostrarlo es buena no ves por algo que no estaba usando el impulso no se ha visto era de prueba era de prueba era de prueba me vas a costar cuánto fun maldito pero es que ya el impulso es malo lo carga el diablo a ver si es que no tengo que usarlo no controlo los otros ah me ha dado él a mí pensaba que ibas a disparar quién estaba esperando como tonto habrá que ser paciente o que venga él a mí eso también vale por favor tenía que haber hecho esto antes le gusta mucho la plataforma del medio lo malo es que cuando no se quede en la plataforma del medio no tengo cobertura para cuando dispare ¿dónde está? oh vale no ya me llegó ajajá creo que ya está menos mal santo dios esta parte mola un montón plonk una señal de velocidad que es la señal que el Sonic Generations y eso de lo que te puedes caer vale no se ha visto ahora sí continuemos red volcano au potencialmente era difícil esto va a ser irrelevante solo tengo un personaje potencialmente era difícil pero la verdad es que cuando salió la versión 2.2 excepto por esos pájaros esos pájaros son satanás porque te cogen y te lanzan a la lava el nivel yo creo que se me hace más fácil que cuando era originalmente originalmente era chungo a mí me costaba un puñado porque estoy yendo por abajo nadie va por abajo pero la verdad es que ahora se me hace cuando salto lo malo es que la lava se come tus anillos el nivel se hace bastante más soportable sobre todo porque la he metido estas zonas nuevas la mecánica de estos niveles es bolas para ir sobre la lava y es entretenido y realmente no muy arriesgado aunque bueno realmente lo han hecho como una especie de antes era todo el rato en medio del volcán claro que este nivel tiene la única particularidad que como el juego técnicamente no está terminado aún solamente hay un nivel de red volcano no hay dos niveles aunque red volcano 2 creo que lo van a meter para la versión 2.3 solamente hay un red volcano ah y esto es interesante también los monitores dorados son monitores que reaparecen aunque estés jugando en el modo un jugador porque básicamente esta zona si eres Sonic no la puedes superar si no tienes una forma de hacer doble salto y si lo pierdes vuelve a aparecer y definitivamente solamente lo estaba mostrando Eggman salta menos de base por eso no puedo hacer el doble salto con el escudo tengo que volar no hay huevos no tengo otra manera pero generalmente esto con Sonic lo puedes hacer con el doble salto que te da el escudo este bueno ya no me hace falta técnicamente no me ha hecho falta nunca soy Eggman quiero tener anillos como la gente que tiene anillos claro que tener anillos va a ser fácil porque emblema escondido para Tails o gente que pueda volar estos son 50 anillos bien bien había olvidado que las antorchas queman que bonitos 50 anillos a la basura lo que tendría que estar buscando son personajes extra por cierto no emblemas aunque sé donde hay otro y así somos super y no arriesgamos pero ¿dónde hay vidas aquí? uh la lava cuidado cuidado ajá pensaba que eras una vida porras podría hacer el resto del nivel de forma legal pero también podría Eggman e hiperle el bigote le brilla más cambiando de color evidentemente me encanta ah cuando soy super también puedo hacer el impulso este las veces que quiera ok esta lava es más peligrosa de lo que parece porque realmente te mata por aplastamiento y a super le puede afectar así que vamos a pasar de la lava tranquilamente pero puedo hacer impulsos infinitos así y es cojonudo lo que estoy buscando son vidas y sigo sin da igual sin ir a por ellas ajá ah sí le metió un efecto cuando ibas por la lava cuando podías correr por la lava es cojonudo aunque la lava esta se bugea mucho como son planos tridimensionales planos inclinados a veces no te hace daño esa lava a veces puedes pasar corriendo esa parte aunque no seas invencible pero bueno ahí está el final del nivel sin embargo voy aquí atrás a coger otro emblema más solamente para ser más tiempo Eggman no hay ninguna vida por aquí en serio esta parte normalmente la haces con una bola pero no recuerdo ni dónde estaban las bolas aquí ah gracias a dios personajes aaaah por qué no lo puedo creer tendría que haber farmeado más vidas ahí para que no sea Tails por amor de dios cómo es posible y aquí no hay un nivel 2 lo que pasa es que te metes al cohete te metes al cohete y te vas a Eggrock que es la última el último mundo por decirlo así bueno esto es completamente inútil a por ellos Tails madre mía casi mezcla mucho otra vez una cosa que voy a tener que hacer que se me ha olvidado hacer dejar de mirar las opciones ay dios no sé cómo se hacía esto pero en este nivel la física normalmente la mecánica suele ser cambios de gravedad poder ir por el techo o por el suelo según cambia la gravedad y lo tengo cambiado para que no cambie para que siempre aparezca como que estoy al derecho y quiero quería dejarlo como estaba originalmente pero es que no sé cómo se hace no te voy a mentir tiene que estar en opciones de vídeo supongo pero opciones avanzadas no es aquí alguien sabe la opción que le digo tiene que aunque lo tengo cambiado porque la verdad es que es esto no sé qué es esto hay interpolación ¿por qué tengo la luz ambiental quitada? qué raro hay algunos efectos gráficos que no estaba mostrando no sé cuándo he cambiado yo eso no sé si la opción que he cambiado es la opción que tenía que haber cambiado pero bueno la opción de que se cambie la cámara cuando estás en gravedad invertida ¿ves? ahora mismo parece como que estoy con la gravedad normal sin embargo debería estar ahora mismo al revés y ahora debería volver a cambiar y no sé cómo era y la verdad es que me gustaría que cambiara porque honestamente visualmente se entiende mejor cuando estás boca arriba y cuando estás boca abajo y no sé cómo es sé que en su época la cambié esa opción que es un poco tontería pero para estos niveles aunque es un poco más complicado el plataformeo la verdad es que es mejor se entiende mejor lo que está pasando visualmente si no es un poco un poco raro ¿alguien sabe la opción que digo dónde está? tendría que ser opciones gráficas tendría sentido pero heads up display puedo mirar pero creo que no pero puede no esto es esto es otra cosa esto es la interfaz no lo voy a encontrar no sé dónde estaba honestamente una lástima no importa opciones de cámara tiene sentido ¿dónde están las opciones de cámara? es que está dentro de los controles es aquí es aquí seguro opciones de cámara creo que es esto orbital looking posiblemente ah no cambiar la cámara con la gravedad es que está dentro de los controles y es un poco bizarro no me acordaba esto es como debería ser normalmente aquí estás jugando boca a boca abajo lo cual le aumenta la dificultad bastante pero visualmente se entiende mejor lo que está pasando ya que la cámara no gira de repente y te deja desorientado y no estoy acostumbrado a jugar al revés así que seguramente la cae pero tenemos super por si acaso ese emblema también no ha cambiado de posición en bastante tiempo pero es que de hecho el estos últimos niveles el diseño que siguen es un poco anticuado el resto de niveles si te fijas fluyen bastante mejor pero desde la versión 2.0 estos dos últimos niveles no han cambiado básicamente nada y todos estos tubos para cambiar de localización ahora están bastante mal vistos porque son un poco trampa puedes hacer salas conectarlas así y ala ya está te olvidas volemos oh dios aquí no quería transformarme ha sido sin querer pero es que cuando vas volando con Tails y le das al botón de el spin dash caes más rápido y es lo que quería pero bueno podría ir por la parte de Tails o por la parte de Sonic vamos por otra parte de Sonic que es lo peor que puede pasar para mierda es que hay una vida por ahí estoy seguro de que hay una vida esto es arriesgado quiero un anillo mierda gracias a dios la parte del medio es la parte realmente de Sonic porque hace falta velocidad pero una de esas cristales es falso y no hay cristal y puedes atravesarlo y hay una vida y es lo que quería pero ahora que lo pienso en la parte de volar puedo acceder a esa vida también creo porque está por aquí abajo míralo este cristal es el más falso que nada ahí está la vida ajá mighty vaya por dios no tendré personajes vale eso no ha sido ideal siempre que no pise lo rojo no me aplastan vamos a usar unos cuantos chetos un segundo por favor opciones del servidor donde está el respawn de los monitores dos segundos está bien va a ser más fácil así mira cuántos personajes así por lo menos si cogemos un cambio de personaje saldrá gente distinta aunque seguro que salen Yoshi y Tails seguro mira ahí está uno vale a lo mejor no voy a coger todos todos ok espera cuidado no tengo anillos ni velocidad para superar esto volvamos a por donde íbamos aunque la parte de abajo es más interesante que no hacer un plataformeo tontuno bajemos para abajo ah sí voy a quitar el respawn super mega rápido yo sé manejarme por los menús definitivamente ¿qué está puesto? ¿un minuto por lo normal o 30 segundos? 30 segundos hagamos la parte de velocidad por amor de Dios si te chagas contra la pared despídete dejé a Tails abandonado que le den esta parte la detesto con la gravedad cambiada porque normalmente tengo la cámara invertida para estas zonas un personaje de velocidad interesante esta parte cuando rediseñen niveles espero que la cambien no soy super fan nooo adiós podemos usar Ray pero por si acaso voy a usar Eggman no voy a ser que lo perdamos pero bueno Mighty no realmente ha portado nada super interesante ahora con Eggman podemos volar y esta parte se vuelve irrelevante pero bueno con Sonic es mucho más complicado normalmente normalmente no hay juego al juego con Sonic pero bueno ya digo quería mostrar distintos personajes ya que estábamos para hacer algo distinto que no sea Sonic eso es un escudo además es el escudo de respirar y en este nivel viene no era un escudo me han engañado era cambio de personaje que se parece mucho el símbolo ahora tengo al perro ¿tienes alguna habilidad custom? no parece que no vale guau 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 y creo que tenía que darle algún botón para correr era curioso ah aquí no oxígeno y no oxígeno es igual a no bueno es verdad que tenías un modo para engancharte a las cosas había olvidado cómo se manejaba el perro lo azul es aire evidentemente bueno evidentemente cuidado guau guau me ha cambiado a cambiame a Rickman ah santa madre no puede ser de otra manera por el otro camino no sé si había ningún otro monitor que le den a tails ahora como tenía creo que tenía que darle yo algún botón para poder correr con el con el perro porque por defecto van dando luego lo cambio no me gusta mucho el hombre lobo perro malo demasiados personajes podía ya que estaban las opciones de servidor haber quitado el tiempo de espera entre niveles yo también que esto cuando estás en multijugador vale pero estás tú solo es tontería ya que técnicamente estoy en multijugador ¿qué botón? ah a este botón le puse mira cómo corre el perro guau 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 adiós perro tenía que haber ido corriendo vamos tails oh dios tengo un knuckles por ahí cambio de gravedad no es saltar no puedo volar después de eso vamos knuckles vamos a morir al principio tontamente esta parte si la pasas corriendo la puedes pasar sin tener que saltar y arriesgarte a hacer tontunas pero bueno madre de dios ah que no te puedes enganchar lo había olvidado espera espera aquí tampoco han pensado en todo porras ¿cuántos puedo perder al principio del nivel que esto ni ha empezado? es que no me gusta esta parte no tenemos prisa o sea sí pero no vámonos ahora sí sadu está también muy roto porque puedes hacer esto y también tiene auto aim a los enemigos y ah no creo que cuando soy super puedo lanzar proyectiles el chaos spear pero creo que tengo que ser super esta parte con la cámara cambiada no la entiendo porque generalmente la giro pero da igual lo de los las esta parte es completamente aleatoria esto espero que lo cambien también cuando lo reediten el nivel para 2.3 porque esto es ¿seré aplastado? ¿no sería aplastado? ¿quién sabe? adiós anillos os echaré de menos pero vamos a hacer esto rapidito que ya los terminemos los niveles normales que literalmente es este y otro más o sea este y el jefe este es el último nivel enganchate gracias que a veces no se enganchan y eso es malo aunque podría haber pasado esto con los teletransportes ahora que lo pienso que soy shadow ¿te puedes creer que solamente descubrí esta burbuja de aire técnicamente recientemente? usualmente esta parte la pasaba yolo directamente intentar llegar hasta el final del nivel o sea hasta el final de la parte sin oxígeno vale vamos a hacer una cosa salta bien que si no no entras y te mueres de falta de aire ese salto bueno da igual no tenía que haberlo hecho tenía que haber bajado como las personas que no sé dónde está la puerta exactamente hay un secreto hay un secreto en este nivel por cierto que voy a mostrar al final del todo que no se me olvide que es un secreto que también lleva tiempo precario plataformeo creo que había una vida por aquí nunca es una vida esta vez tengo personajes distintos e interesantes me voy a quedar como estoy que no son Josie y Tails ir con Sado a la estación espacial pega sí la verdad es que sí es mucho de eso ah puerta ah esto en otro camino no recuerdo cómo se llegaba por ahí honestamente todos los niveles este nivel como ya digo es un poco anticuado el diseño del nivel sin embargo es mucho más moderno que los niveles originales o sea que por lo menos encaja más o menos con el resto de niveles y tiene su propia mecánica y todo el rollo estos niveles pero ya digo ojalá lo modernicen un poco más con un poco de suerte no me acordaba que aquí había cambio de gravedad porque normalmente tengo la cámara invertida efectos del Sonic 3 sin que se note demasiado esta parte va a ser interesante pero bueno realmente no es para tanto esta parte originalmente me costaba un huevo este juego originalmente me costaba muchísimo más luego ya le tenés que coger la maestría pero con la conservación del momento que tienen estos personajes hacer el plataformeo este no es lo más sencillo del mundo y me costaba varias vidas por por confiarme por tener a Sadu y decir venga Sadu va a poder hacer esto fácil voy a hacer su teletransporte pero he mandado el teletransporte a Parla si lo hubiera hecho normal hubiera llegado a la plataforma fácil pero he dicho nada vamos a hacer teletransportes tontamente llegó tarde llegó tarde que solamente puede haber dos plataformas a la vez con Tails y con gente que vuela evidentemente esto es completamente irrelevante pero aquí hay varias partes así un poquito más chungueras esto era la parte no ah esto por ahí que la parte en la que te arrastraba el aire tonto de mí el hueco rojo estaba ahí delante oh no tenías tú algo russ tiene radar de emblemas era lo especial que tenía y el radar de emblemas te muestra los emblemas que hay coleccionables en este juego que son emblemas básicamente vayamos con bicho Tails muñeco voy a esperarme una ronda no pasa nada ahora ahí me la he jugado pero había otra parte del nivel casi el secreto está aquí el secreto está aquí eso es un teletransporte pero el secreto está aquí ¿dónde estás? está por no te voy a decir que no a los anillos la verdad pero el nivel básicamente termina aquí esto es un teletransporte que te lleva a un pasillo final donde giras a la derecha y pum ya está el final del nivel pero ¿dónde está? había por aquí una parte por donde podías hacer esto y lo han cambiado hay algún emblema por aquí personajes yu mira recuperamos a Blaze más personajes yu maldición es la discoteca de Eggman mierda bueno da igual personajes a quejes por aquí buenas ¿tenía que mataros? creo que no pero os voy a matar para que no fastidéis después originalmente se veía mejor ahora lo han escondido más ya que estoy aquí y creo que han pasado 30 segundos voy a coger más personajes gratis hombre lobo y Knuckles normal ok oye tú estate quieto ya muy fastidioso y en este easter egg que estaba también hace tiempo se basaron en hacer el mapa de tengo equipo Sonic R sí se basaron en hacer el mapa del del Sonic Robo Blast 2 Car de la discoteca de Eggman en esta easter egg míralo este es el mejor sprite del juego el mejor la mejor textura también quieres bailar lo que pasa es que hay un Eggman de verdad también hay un emblema lo cual me va a ser útil porque no tengo anillos el problema es que estos dos creo que no tienen superforma ninguno ah Tangle espérate ¿cómo hacía Spiderman así? Spiderman aunque ya que estás coge más podría hacer el plataformeo normal o podría intentar hacer Spiderman oh mierda quita Eggman creo que voy a hacer el plataformeo normal no me fío de mis habilidades de hacer Spiderman oh oh Jettysins como los detesto oh bueno da igual podemos volver Yoshi a por ellos ¿por qué siempre tiene que ser Yoshi? no tengo nada en contra de Yoshi pero todo en su justa medida ok sacrifiquemoslo mira más metal no láser láser malo y vuelvo sin anillos por favor dame más personajes gratis creo que eso era un Yoshi Sonic normalito ¿por qué no? Eggman esto realmente puedo hacer que Eggman venga hacia aquí si lo venzo termino el nivel porque si os habéis fijado creo que no tengo forma de volver creo que no puedo volver a reentrar por ahí no esto me echa pero la forma de superar el nivel también hace rotar aquí a Eggman en su disco secreta estás totalmente en medio si lo haces aposta no te sale tengo demasiada inercia también podría superar el nivel porque eso ya lo he mostrado y realmente lo único que sirve es que si lo derrotas terminas el nivel pero bueno es que siempre es un secreto que mola pero si lo derrotas también terminas el nivel porque si no no hay otra forma de terminarlo voy a hacer el nivel normal si el nivel está superado ya oye ¿por qué no se ha activado el tubo? qué extraño qué raro también había anillos aquí todo este tiempo que podía haber cogido pero ser Metal Sonic para lo que viene puede ser interesante los discos de vinilo no es que resbalen lo que pasa es que tienes inercia y no he frenado pero es que el final del nivel estaba aquí todo este tiempo pero hacer el easter egg también mola por cierto esto es súper insultante una vez que superas el nivel puedes abrir esto y sabes a donde te lleva al principio del nivel por si hay alguien que se ha quedado hiper mega atascado puede coger el atajo y llegar hasta el final que el final estaba todo este tiempo atrás tuyo pero podemos hacer Metal contra Metal porque nos toca Black Core y Black Core es Metal somos hermanos gemelos porque sales gris porque yo también soy Metal ah es verdad si tengo impulso puedo romper yo también eso es que no suelo manejar a Metal pero Metal está muy roto porque Metal puede flotar lo cual hace que sea más fácil jugar con el que jugar con Sonic normal aunque supuestamente debería ser más difícil porque se debería descontrolar de lo rápido que va pero puede flotar está muy cheto y cuando estás en este modo rompes rompes los obstáculos uy aunque los láseres sin embargo no el otro Metal va a mi ritmo así que me va a abrir por aquí abajo no tengo que ir por arriba pero generalmente debería sacarle ventaja la mecánica es que es una carrera debería llegar yo antes que él o por lo menos intentarlo y estoy haciendo un trabajo de mierda mira que bien floto porque plataformeo invertido no es lo que más me guste del mundo por eso giro a la cámara que gracias a Dios es una opción pero digo esta vez vamos a hacerlo de forma legal ya no queda nada aunque llego tarde corre, 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 corre 5, 4 no voy a llegar adiós Metal 2 1 oh wow 1.35 es el límite justo no pensaba que fuera a llegar te da unos segundos de por si acaso pero digo ya está he muerto pero ha habido folla y si esa canción es remix de Sonic CD junto con algo de la OVA me parece es un remix de varias cosas de Metal Sonic esa canción era muy buena la carrera tiene cosas de ah de distintos temas de Metal Sonic ¿por qué? no acierto nunca a pegarte ven aquí todo esto sería mucho más fácil si hiciera solamente una cosa bien esquivado ¿qué es esto? ven aquí qué emocionante el combate madre mía qué combatazo payun payun chúpate esa pero bueno hagámoslo un poco más legal au que si no está feo a lo Indiana Jones sí tanto Metal Sonic tanta historia pudiendo disparar cuidado que le vas a dar a alguien ah porras ven ven habiendo anillos pensaba que ya estabas derrotado no que tenías otro impulso ven aquí ven como se aleja ligeramente tuyo lo calculo siempre muy mal para darle ya está ya está no se ha visto no pasa nada originalmente no había pelea contra Metal Sonic solamente carrera y esta parte también la metieron después lo de ya has vencido pues ala recorre la base y aquí si no has conseguido las medallas si no has conseguido las esmeraldas aparecen ahí arriba las esmeraldas porque bueno esta movida tiene historia que la historia es que esto es un meteorito con energía rara que utiliza para pues para darle poder al este es por cierto Black Sonic o Black Sonic o sea Black Eggman el el robot de la ova pero y si no consigue las esmeraldas supuestamente las esmeraldas hacen que todavía tenga poder ¿quieres meterte aquí por favor? que te estoy guiando pero no está colando nada en absoluto au gracias no puedes herirle hasta que no le metes en los baños de ácido que por algún motivo tiene eso es malo estaría guay con knuckles con el sombrero imagino que algún mod tendrá knuckles con el sombrero he usado a muy pocos personajes en toda la historia santa madre de dios no me lo puedo creer hasta luego ok las bombas son malas este jefe la verdad es que ha tenido varias revisiones originalmente no originalmente creo que en la versión 2.0 lo que hicieron era este jefe pero en versión gigante y estabas en 4 plataformas en el vacío y tenías que redirigir sus propios misiles contra el mismo y era mucho más complicada esta lucha donde va a parar ah por cierto ya no hay barrera si eso es malo porque cualquier cosa me puede mandar volando al barranco fácil este jefe la verdad es que es bastante sencillo y ahora todo ha sido gracias a Fang que básicamente no ha hecho nada hay un mod de nackers con sombrero tiene que haberlo es obligatorio no me extraña nada en absoluto ahora lo que voy a hacer aunque se va a hacer tarde del copón he tardado más de lo que esperaba no el ratón cuánto tiempo lleva en medio no recordaba los niveles o sea sí lo recuerdo pero se me ha dado regular pero bueno sobre todo cada vez que no era Joshin y Tails y tenía que suicidar al personaje por cometer el crimen de no ser Joshin y Tails pero creo que voy a poner un pack de mods o sea un mod de mapas quiero decir un pack de mapas para continuar un poquillo aunque no sé si lo terminaré porque es largo estos son los créditos pero creo que puedo aprovechar no puedo poner el menú de pausa me lo he saltado he sacado un screenshot fantástico se ha quitado se ha quitado el mensaje de error ahora no me lo puedo creer qué demonios pero como estás en multijugador te reinicia el primer nivel de vuelta lo que voy a hacer es vamos a cambiar de personajes de forma aleatoria y vamos a cargar distintos mapas por continuar un rato más tío cámbiame a los dos personajes no puedo pasar por abajo ahora no pasa nada adiós el tails este lo que pasa es que huela muy raro quiero subir arriba había un monitor por aquí para cambiar personajes ¿no? más personajes quiero ser personajes aleatorios para empezar el otro pack de mapas con otros personajes oye ¿tú tienes super forma? pregunta tonta ah por lo menos recuperas el color no sabía que tenías super forma por algún motivo pensaba que no tendrías eres tails doll eres raro y mira el error está ahí de nuevo ¡ah! ¡qué curioso! Mighty no se puede transformar por sí mismo pero gracias al poder de cambiar de personajes con el monitor sí puede transformarse en super esto no tendría que ocurrir porque fíjate si cambio de personaje este personaje no tiene super ¡tú no tienes super! ¿qué está pasando? este personaje no debería tener super algunos personajes no tienen super ¿ah? es el poder de la amistad tiene que ser porque fíjate cuando cambia de personaje deberían mantenerse transformados ¿qué? dios ¿qué cosa más rara? pero estos personajes técnicamente no tienen super qué cosa más bizarra ¡ah! mierda me he cargado el monitor nos hemos quedado sin super de ellos pero bueno por lo menos puedo pasar por aquí abajo por fin que da oveguería ¡dios! necesito coger otra vez a... ¿es por el ex momentum? ya pero yo he jugado con el ex momentum con esos personajes y no se habían transformado ¿puede? a lo mejor no tenía puesto el ex momentum en esa ocasión porque Ray sí que tiene modo super pero pero Mighty no y yo jugaría con el cross momentum tampoco pero sí ok ¿por qué no? quería ver si tenían versión hiper porque claro nunca han tenido si no tenían super ¿cómo van a tener hiper? pero bueno da igual vayamos con estos personajes aunque la verdad es que preferiría Mighty ahora que de repente mágicamente tiene super voy a cargar el el otro pack de niveles hoy continuaremos más es domingo no pasa nada pero es el cyberdime real que también lo he llegado a hacer pero como ya digo fue en ese live stream que se perdió por algún motivo misterioso el vídeo y nunca lo llegué a subir aparte lo han actualizado muchísimo este pack de mapas y se ha cargado con avisos y tengo que cambiar de nivel para poder entrar al nivel sí pero debería empezar aquí sí vale perfecto y fíjate además le han puesto esto la cápsula en la que bajas es entre comillas continuación de los niveles que hemos jugado ya así que tiene sentido ¿por qué no? wow tengo velocidad a tope vamos a voy a voy a hacer alguno de estos no sé si lo terminaré porque si no se va a hacer a lo mejor tarde y tal pero estos niveles están chulos tienen un pequeño problema algunos niveles oh espio espio está rotísimo porque puede escalar paredes y no solo eso puede ir por los techos por motivos aunque tiene que mantener pulsado el botón de salto lo cual es un poco incómodo pero espio está roto está hiper roto me encanta ah no puedo ir por ahí abajo y bueno silver eeeh ¿dónde vas? nope al silver le han puesto silver está muy bien hecho también y es algo más rápido que en el sonic 2006 que es hiper mega lento le han puesto que flote cuando corre que tiene sentido y por qué no este mod como ya digo lo han actualizado mucho sobre todo la parte estética el único problema es que algunos mapas no te orientas muy bien no es muy fácil orientarse cambia de personaje yohu knuckles como por ejemplo este si no puedo escalar ¿dónde se supone que debería estar yendo? porque sé que lo he llegado a superar con sonic pero no me acuerdo a dónde había que ir escalemos escalemos sé que llegué aquí arriba de alguna forma pero no me acuerdo con sonic como lo hice vayamos por ahí haciendo parkour estos mapas como ya digo tienen el pequeño problema de que son un poco liosos a veces orientarse no es lo más fácil del universo eso y las abejas si no las pones no pasa nada porque son enemigos que es lo peor tengo que ir tengo que ir por aquí efectivamente esto ya es un pack de mapas creado por un usuario esto ya no son mapas oficiales que la verdad es que sí que es mucho más fácil saber dónde tienes que ir y escala la dificultad de forma lineal y predecible y están muy bien pensados los dos últimos niveles a lo mejor como ya digo se han quedado un poco anticuadillos pero bueno este pack de niveles está muy bien el problema es que ya digo a veces orientarse regular pero estéticamente ha mejorado muchísimo es verdad había olvidado esto es por aquí ¿dónde se ha ido mi música? y el error ha vuelto ah sí mira se ve muy 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 mal pero está ahí meca sonic que realmente no llega a aparecer en este pack de mapas imagino que lo tendrá pensado meterlo después porque está sin terminar todavía esto nota mental voy a poner aunque sea tres segundos de intermedio pero básicamente estamos como en una especie de realidad digital rara que puedan llegar a salir los créditos que el intermedio de niveles podemos poder llegar a salir los resultados quiero decir au no he saltado pa' que a ver si hay estos niveles que no sé si tienen fases porque los niveles originales tienen rutas alternativas para knuckles para tails y esas cosas estos niveles la verdad es que solo los he jugado con sonic así que no estoy seguro si hay rutas alternativas claro que no he llegado casi a mostrar ninguna ruta alternativa en los niveles originales porque casi no he jugado con personajes que no sean tails y yo si donde hay un monitor me niego es inútil no hay salida posible por lo menos hagamos huevos cuántos puedo tener como máximo 5 6 esto no para eh creo que ya a nagedrock le da al L2 al L1 de nuevo afuera infinitos huevos creo que son 10 o por ahí uy mira como corren supongamos que es por aquí pero los enemigos están mirando hacia atrás lo cual nunca es buena señal estoy volviendo estoy volviendo definitivamente ves esto es lo que yo digo afuera 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 perfecto gente distinta distinta te digo no sé dónde estoy yendo ya me he desorientado porque cuando he visto que los enemigos han empezado a ir al revés o sea que tiene que ser por aquí tal 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 imaginaos que estoy haciendo este plataformeo uy cuánto plataformeo vale estoy donde debería estar posiblemente ok si no aquí ya he estado antes vale bien pero el caso es que he vuelto hacia atrás ajá digamos que es por aquí ups y hasta aquí pero si por ahí no jodas que era por aquí en lugar de por ahí ves estas son las cositas que de vez en cuando te desorientas vale ya estamos yendo en la dirección adecuada ahora sí ¿por qué le da hacia adelante para que me lleve hacia abajo directo a los pinchos? uy rey está mucheto creo que técnicamente puedes llegar a conseguir ganar a la altura si lo haces bien como en el Super Mario con la capa vamos y es curioso porque rey no lo utilizaba en el Sonic Manía casi nada pero aquí la verdad es que al ser tan abierto tan tridimensional de repente está súper roto y eso es bueno y ya no sé a dónde tengo que ir ¿por aquí? ah Dios mío vale sí este mapa si alguien se acuerda del IBSMS que hice que como ya digo no ha quedado registro de ello me temo esta parte era bastante más simple pero la mecánica era también lo mismo hacer un plataforma ha sido un poco extraño para llegar a estos muelles para poder seguir avanzando sobre todo con personajes que no pueden volar y es como antinatural tiene algunas partes que son así que dices ah si pones si quitas esta barrea tan grande y pones los muelles abajo ¿sabes? no pasa nada pero los pones ahí arriba de forma un poco extraña y no aporta nada te corta totalmente el fluir del nivel y es una lástima porque el nivel lo ha hecho bastante más abierto así que ha mejorado bastante estos niveles sin embargo y aquí hay una cosa que hacer que no hay que hacer nunca usualmente cuando coges un muelle si te quedas quieto te lleva donde tienes que ir aquí no aquí tienes que darle activamente hacia adelante o no llegas lo cual es raro pero bueno es minucia coge anillos también podríamos cambiar de personaje pero por cierto no va a haber muchas vidas en estos niveles así que espero no perder muchos personajes porque a ver cómo los recupero cambia cambia alguien más interesante ok rojo y negro parece que es el motivo parece que es la temática pues vamos pero es que está muy chetosado también salvo cuando no hago salvo cuando no ataco al enemigo para poder continuar el combo pero si le das a varios enemigos técnicamente puedes hacer infinitos echados control pero tienes que hacer el combo bien si lo haces bien es cojonudo cuidado también había un mod que no he puesto en el que con distintos personajes cuando te transformas en super cambia el tema y a Shadow le habían puesto una versión instrumental del live and learn que está muy chula el problema es que si te transformas en hiper se raya el sonido y por eso no lo he puesto porque de vez cuando quiero ser hiper porque está muy muy roto y por la coña es que está tan cheto que merece la pena nada más que por eso y te deja hacer chavos controls infinitos y eso es una cosa que quiero hacer creo que super no pero hiper sí te deja hacer chavos controls infinitos y eso está de lo más roto ¿por qué estoy plataformeando como un sucio casual? oh no lástima bueno da igual cambio de sitio no había visto que ese monitor era de cambio de personaje quería haber sido osado un poco más son los problemas de de hacer homing attack que normalmente con Sonic no puedes hacer homing attack conseguir 150 anillos no es ni una tontería en la mayoría de niveles y quieren que plataforme ¿verdad? ay dios me he transformado sin querer bueno pues vamos de perdidos al río quería disparar en el aire que es una cosa que puedo hacer pero claro ya no puedo hacerla porque si no me transformo sin querer ¿qué le vamos a hacer? lástima porque hubiera preferido ser hiperfan que hiperfan mola un huevo hiperfan puede disparar infinitamente rápido y es completamente absurdo esta parte es otra parte que no está muy bien hecha para mí porque aquí parece que tienes que saltar hacia allí adelante pero no ahí adelante creo que hay vidas o algo así no ni siquiera podrías haber puesto algo aquí tienes que saltar hacia allí esto porque soy super si no no hubiera llegado y si llegas desde aquí cuesta llegar con Sonic los planos inclinados las físicas de los saltos cambian entonces complica eso son anillos nada más alguna vida o algo que podamos coger ya que estamos aquí no nada ok la parte buena es que este jefe va a ser fácil ah tirabas bombas no me acordaba los jefes los han cambiado porque este mod solía tener los jefes genéricos repetición de los jefes normales y ya está pero ha cambiado los jefes es un detalle la verdad es que ha cambiado mucho el mod este lo jugué al principio de salir el 2.2 prácticamente y ahora ha cambiado la estética de los niveles la música y muchísimas cosas más y jugar con Fang está demasiado roto en los jefes así que vamos a pasar de ello pero ya está el jefe muerto o sea que ah sí y hay que romper la cápsula esta por algún motivo este nivel tenía un par de jodiendas la verdad pero este nivel no ha cambiado mucho desde el original la verdad este nivel lo ha mantenido más o menos igual quiero llegar a los sitios gracias knuckles para plataformear va a ser que no porque para que pueda escalar paredes pero normalmente salta menos así que hacer un plataformeo medio normal es difícil ah no esta vez no esta vez conozco tu punto débil cangrejos por qué poner cangrejos en las partidas no hace falta son el peor enemigo son literalmente imposibles de matar literalmente le di sin querer a saltar de nuevo que hace que saque la cola y por lo tanto me relentice bien tanto plataformeo para nada afuera no queremos cangrejos aquí esta es una zona libre de cangrejos cuida pingüino bueno no quería mi escudo no puedo moverme bien mentira si que quería el escudo creo que esa pared era rompible y no me he dado cuenta vaya si no pudiera cambiar de personaje de aquí de fang y esto es muerte instantánea me hubiera quedado aquí eso es un problema había que poner una ruta alternativa ahí para fang o algo para personajes que como que no puedan rodar este hueco este hueco es invisible y hay mecánicas de hielo evidentemente este hueco es lo peor pero es que lo he recordado porque ahí me he caído muchas veces eso era un monitor un momento no me importaría cambiar de personajes y o tener vidas o algo así pues no nada ah bueno vamos a cambiar de knuckles me arrepiento de mis actos como siempre mierda son incomibles los cangrejos pingüino salvame la vida por favor hay alguien arriba nunca lo hubiera sabido puedo ok puedo cancelar esta es una forma de cancelar pero ah cuando cojo monitores también consigo un huevo chúpate esa no recuerdo esta zona pero vamos esto es sospechoso ¿no? escóndeme algo aquí atrás para coger jo estaba celebrando ya hay poquitos objetos para coger en estos mapas un par de monitores más tampoco hubieran estado mal porque quiero cambiar de personaje eso me sirve un momento esto es el escudo el icono se parece demasiado ¿por qué? estoy condenado a una eternidad de yahoo aunque espérate puedo salir de esta silver me vale ajaja puedo coger el puño pero no al cangrejo en sí deja de pegarte a ti mismo venganza matar a todos los cangrejos y ya me he vuelto a perder tengo que subir arriba pero ¿cómo? es la pregunta tengo a Eggman que vuela pero ¿y si no tuviera un personaje que vuela? tiene que haber algún muelle que no estoy viendo ¿estoy ciego? ¿hola? no llego saltando no, no no llego y por aquí he venido ¿qué? ¿ah? no, es verdad no o sea oh wow que tonto soy quieren que haga esto joder lo que me ha costado verlo ¿veis? pequeños problemas que el plataformeo es un poco raro de ver me llevaré a esto cambiaré de personaje en el momento que tenga que atacar a alguien como por ejemplo a ti oh, Tangle no te he usado antes una mierda porque te suicidé muy fuerte y con Tangle se pueden hacer muchas movidas Spiderman que bien le ataco a la pared ¿a que esto es el final del mapa? ah, no, menos mal ¡wiii! si es el final del mapa ¡ah! no puedo usar a la gente Tangle mola mucho usarla en los niveles en los que haya techos y paredes así pero es un poco arriesgado vale, coge un anillo antes de ponerte a hacer estupideces y vamos para allá y cuando te conviertes en Super porque tiene modo Super por supuesto llega más lejos la cola y puedes hacer más plataformeo bizarro molaría que la metieran en algún juego oficial aunque bueno esperar algo de los juegos oficiales de Sonic la verdad el Sonic Rangers no sé qué va a ser pero la verdad es que me da un poco igual porque últimamente SEGA con los juegos oficiales de Sonic no, lo mejor es no esperar nada lo mejor es esperar que saquen un Sonic Mania 2 o algo así hecho por los fans y ya está porque vamos SEGA no tiene ni idea de lo que hace la mitad del tiempo y es que es así tienen un personaje con el que la verdad es que no en el terreno de los juegos por lo menos no hacen nada interesante Tangle este personaje es de los cómics que la verdad es que están bastante bien están bastante bastantillo bien y el personaje es diseñado por no quiero cambiar ahora quiero hacer Spiderman por ahí pensaba que el agua al ser congelada me quitaría vida directamente pero no gracias a Dios pero el personaje es diseñado por Chris Hesse espera es Chris no es oh Dios ¿cómo se llama? el que ha hecho la intro del Sonic Mania y el que hace los diseños de Sonic básicamente para los cómics aunque ahora no mucho pero Tyson Tyson Hesse el que hizo la intro del Sonic Mania y el que hace los cortos esos de animación perdón si no pensar en cosas de Chris relacionadas con Sonic ahora mismo no es el momento no Christian Whitehead es el uno de los que hace los juegos del Sonic Mania vamos pero el diseño del personaje este es de los cómics de Tyson Tyson Hesse pero si no pensemos en cosas que empiezan por Chris relacionadas con Sonic ni nada por el estilo porque acabamos en malos sitios esta parte cuesta ver el plataformeo mucho blanco sobre blanco y todo esto son muertes instantáneas que tampoco molan demasiado yo quiero estar haciendo Spiderman por la vida que por cierto tiene un triple salto no me había fijado alomario el tercer salto es más alto voy a morir pero me niego esta vez no esta vez no soy Spiderman uy no es por aquí estoy volviendo hacia atrás pero me da igual he llegado al límite vertical del mapa esto es complicado pero mola un montón es hacer Spiderman como puede no molar y esta parte me parece que es para los personajes de fuerza aunque creo que puedo entrar por aquí el poder de la cola y aquí tendría que hacer plataformeo esto está pensado para Knuckles para escalar paredes veste a la porra pero Spiderman lo único que a veces ah no que raro han puesto pues eso me sirve ya está esta no es mi ruta pero me da igual a veces si no le doy hacia delante la cola la lanza hacia debajo lo cual no es bueno aunque sirve para una cosa para hacer cosas como esta no me ha salido un momento ahí para girar es la única forma que tiene de girar es un personaje bastante no chungo pero complicado es un poco complicado utilizar es entretenido hay que tener en cuenta muchas cosas y a veces si no se quiere quedar pegado a la pared o al techo mueres y ya está pero es un sacrificio que hay que hacer para poder ser Spiderman de descuento ajá no contabas con mi astucia y ahí está el final ah esto está Amy ahí así que vamos a hacer divertidas cosas lésbicas pero ponen a Amy al final de este nivel porque en el mapa hay un mapa oficial desbloqueable en el que al final está Amy que es la forma que tienes de desbloquearla y al final te acaricia y no puedes avanzar si no saltas y la mandas a la mierda ah oh dios no tú eres un cansino muere puede que utilice a Fang pero es que hielo es malo quítate utiliza hielo y fuego oh dios y laguear la partida Fang de ti estaba hablando precisamente mata matalo matalo no quiero acercarme a eso América fuck yeah ah mierda Fang donde está tu orgullo América no voy a morir coge el anillo cogelo 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 estos son muchos chetos pero me da igual para qué tener una pistola si no quieres utilizarla esa es la mentalidad de todo buen americano ahora es cuando la palmo y ya está voy a morir no todos los cachos de hielo te congelan el anillo ya se ha ido hace años ¿no? defiéndete como gato panza arriba este jefe lo que pasa es que se queda en modo tirar hielo constante y no puedes hacer nada la vida es dolor es un ciclo no puedo ¡mátame! sácame de esta tortura aunque entonces pierdo afán para hacer chetos en los bosses lo cual está feo muere muere no le estoy dando ataque a altura no puedo si puedo disparar en el aire y ya está fácil cierto tienes que atacar para romper esto y esto no es saltar con fang no es un ataque tienes que hacer la cola para que cuente como un ataque bueno muérete ya saca los animales este nivel lo han cambiado un puñado era de día este nivel originalmente me parece y la estética la han cambiado un montón pero por otra parte Spider-Man aunque ahora después cambiará de personaje cuando aparezca mejor es la intro del Sonic Boom versión instrumental lenta la canción de este nivel ah no aquí hay mucha agua y agua es malo pero esto la mayoría de niveles han cambiado bastante salvo gravedad planos inclinados mi viejo archienemigo Sonic Boom cambio de personaje a ver quién toca tío eso de cambio seamos Metal Sonic supongo que Metal Sonic es un poco como Sonic pero más cheto ok eso no no te he visto estos enemigos estaban en la fase del desierto y te ralentizan ah no Sonic y no Knuckles técnicamente no soy ninguno de los dos pero básicamente lo que te quiere decir esto es tienes que ser Tails y esta parte es para Knuckles ah y Sonic tiene que ir por aquí abajo el problema es que hay personajes que no pueden hacer la rula o sea que alguien se puede quedar ahí sin entrar a ninguna parte pero bueno del Sonic Boom la intro Sonic Boom por cierto cuando tienes mucha velocidad puedes andar por encima del agua lo cual puede ser peligroso voy a morir voy a morir voy a morir adiós mundo cruel dime que puedo volver a la plataforma menos mal del Sonic CD la intro Sonic Boom de la versión americana al final la muerte es inevitable no de la serie Sonic Boom ni del juego Sonic Boom que como si no existiera puedo entrar por la parte de Tails he ahí la pregunta porque no puedo rodar con técnicamente aquí podría superarlo Amy y Funk ¿no? y de hecho esta parte no era para nada complicada porque no puedo entrar por iSonic tampoco había nada ¿no? muy exagerado este plataformeo la verdad es que cuesta ver dónde están los límites de la alguna de estas plataformas y es un poco peligroso todo cuando hay planos inclinados que el salto no siempre te lleva donde crees que te va a llevar You can do anything la verdad es que lo prefiero yo también yo soy más de Tuk Tuk Sonic Warrior pero esta no está mal Sonic Boom no está mal bueno la versión esta es bastante ambiental bastante bueno vale no sé por qué pensaba que los pinchos eran mis amigos sacrificaremos a Tange el albarranco también aunque con ella la verdad es que puedo salir de los apuros bastante bien a base de cola no se le tengo que ir por aquí algunas cosas no te dejan ver la partida por donde continúa y es un poco arriesgado esto era el final todo este tiempo vaya por dios si con metal hubiera venido flotando hubiera llegado de sobra echamos el PRT wow 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 que antes no lo he usado nada coge algún anillo por favor � cómo Agua, eh. La parte buena es que también podemos hacer un poco de Spiderman. Esta es la pareja Spiderman. A base de bracito. Corre como un perro. Ok, bajo el agua somos lentos como nosotros solos. Al perro no le gusta el agua. Esta parte, sin embargo, se parece un poco más a la versión original de este nivel. Pero bueno, aún así ha cambiado estéticamente bastante. En el nivel de medianoche tener al perro tampoco es apropiado. Coge los anillos. ¡Oye! El lobo no tendría que tener forma super ni de coña. ¿Tendrá forma super? Te voy a comprobarlo. Vamos, perro. ¡Ajá! Utiliza a los enemigos como plataformas. Ah, es verdad. Tengo doble salto con el perro. Lo había olvidado. No lo estaba usando. Sobre lo que me podía haber salvado la vida antes cuando morí. Necesito anillos. Un emblema de esos tampoco me vendría mal. Va a transformarme directo porque el perro no debería tener... ¿Voy a morir? ¿Voy a morir? No. Pero adiós anillos. Antes de cambiar de personaje tengo que ver si el perro tiene transformación. No debería, pero ¿y si sí? Y la pregunta normalmente es... ¿Y ahora dónde tengo que ir? Aquí. Está clarísimo. Eso ha sido trampa. Si estás cogido, estás muerto. Acepta tu muerte, maldita sea. Gracias. Pero vale, no hay que fiarse del brazo. A veces el brazo miente. Se me ha olvidado que necesito aire para vivir. No dispares que te estoy viendo. Madre mía. Los arqueros estos... El brazo no funciona. ¿Nunca sabremos si tiene versión super? Nunca lo sabremos. Y tengo más personajes que no han salido todavía nunca, pero bueno. Siento que salen siempre los mismos. Un poco de aire para el camino. Puedo técnicamente ir a por los pinchos así y no pasa nada. Aire, aire, aire. Gracias. Pez, pez. Hay tramos... Me he saltado una burbuja, que sí. No debería pasar nada. Está controlado. Este mapa no tenía zonas bajo el agua originalmente, yo creo. Bueno, era bastante más fácil por ello. Sí, y la parte del final es igual. Lo cual me recuerda... Tiene que haber algún monitor por aquí atrás. Porque usualmente cuando jugaba... Yo este mapa lo jugaba en multijugador. Y te quedabas haciendo el gamba aquí al final cuando no había llegado todavía todo el mundo a la meta. Y creo que había algún monitor. A lo mejor ya no hay. Vale, pues nada. Ah, Dios, ¿qué mecánicas te habían puesto? Ah, bueno, la mecánica del otro nivel, no pasa nada. Menos mal, no tiene mecánica nueva este. Esta mecánica es de las facilitas. Poder salir un poco más lejos el waibu. Antes de terminar, quiero comprobar si el lobo tiene forma especial. Luego vuelvo, aunque sea a Green Flower Zone, al primer mapa. Tú eres más falso que una moneda de madera. Quiero mis anillos. Pensaba que podía pasar por abajo. Porque antes tenía la invencibilidad y me había parecido que había pasado por abajo. Coge los anillos. Que no puedo pasar por abajo porque lo sigo intentando. Da igual, se tiene que dar un toque. Ah, es verdad. Que hay que romper cápsulas en este mapa. Estaba buscando lo que sale del suelo. Este mapa también le han cambiado muchísimo la estética. Originalmente... Originalmente era básicamente un mapa como en blanco y negro. Así, sin color. Todo gris. Eh, que más hace tiempo que no te vemos. Pero Amy no me ha llegado a salir hasta ahora. Y a Amy el mod del Cross Momentum le han cambiado mucho. Lo único es que... Le han metido un ataque nuevo. Y si lo tienes puesto con los sprites bidimensionales... Tienes este ataque nuevo. En el que utilizas el martillo para impulsarse hacia adelante y de hecho rebotas en los enemigos y todo el rollo. El único problema es que... Con los modelos tridimensionales no tienes animación. Entonces queda tal que así. Eh. Y es un poco raro. Así que no haré ese ataque la mayoría del tiempo. Lo único es que cuando tienes velocidad... Utilizas el martillo y saltas... Le han puesto un salto más alto. Que cuanto más corres, más alto es. Y es... Puedes llegar a veces a zonas... Bastante chetas. Y no puedo jugar con Amy... Sin el ataque del martillo, sin el salto del martillo, porque es cojonudo. Es muy muy bueno. Pero también puedo hacer la T-Pose a los enemigos. Pensaba que no me ibas a dar. Y con hiperigmi el salto del martillo es completamente ridículo y sin sentido. Ah. Lo bueno del martillo es que no solamente pega el martillo, sino los corazoncitos que salen también. Y si estás en multijugador, los corazoncitos le ponen escudos. A los aliados. Es un personaje para jugar en cooperativo. Es extraño. Aunque bueno, también puedes... También por su cuenta. Pero por defecto, generalmente es una versión nerfeada de Sonic. Es el modo difícil. Porque no solamente no solía tener, salvo con este mod, formas de llegar a zonas elevadas, sino que encima... Es más complicado plataformear que con Sonic. Es ridículo. Tienes menos formas de atacar, más bien. Pero ahora no. Ahora puedo hacer la... Bah, no le he dado. La pose. Y es un ataque también. Esto es el escudo, no es cambio de personaje. El icono es que es muy parecido. Quiero estos dos un rato. Que ahí no nos ha salido nada. Ah, de hecho Amy también es complicado. ¿Se puede jugar multijugador? Claro que se puede jugar multijugador. Lo que pasa es que hay que poner un servidor, aunque también tiene modo pantalla partida. Pero se puede jugar multijugador hasta... No sé si realmente hay límite de jugadores. Ahora, que se va a laguear, también. Pero hasta 16 jugadores más o menos suele ir decente. Ocho jugadores es una cosa más normal. Por aquí arriba llego, llego. Pero estoy yendo al revés, me parece. Uy. De hecho hay muchos servidores con un montón de mods y con bizarreces. Que a veces todavía no están publicadas en los foros y te puedes encontrar cualquier cosa. Los servidores son públicos. O sea, bueno. Hay públicos y privados, evidentemente. Pero si yo le diera ahora multijugador, puedo ver lista de servidores. Creo que no es el momento que me ponga mirar listas de servidores. Uh, zona de agua. Esto siempre mola. Tobogán. Au. Amy tiene un problema. No puede atacar de forma normal. O sea, así resulto herido. Por eso ya digo que es una versión más complicada de Sonic. Tienes que usar el martillo de forma activa y a veces se te olvida. Aunque puedo romper pinchos que siempre es entretenido. Uy, casi no llego. Eso no lo puedes romper. Ah, porras. ¿Puedo atacar en medio del salto? Ah, bien. No me va. Pero había un enemigo ahí al medio. Este salto ha sido completamente porque si a ciegas... Podría haber caído al barranco fácil. Supongo que es por aquí. Tiene pinta. Ah, Dios. Este mapa es que tenía vegetación y de todo. No se parece en nada a la estética que le han puesto ahora. No es el mapa que yo estaba pensando. Es otro mapa. Pero es un mapa que han cambiado la estética a un montonaco. Porque este mapa era completamente verde. Era genérico, medio green. No. Era de estética más bien rollo... Ese pincho casi me pilla. Era de estética un poco... Como de selva. Más que green hill. Y ahora le han puesto estética de Halloween porque sí. Que bueno, no. Queda mal. Al ponerle los enemigos y todo eso. Que todos estos enemigos son sacados de... Un mapa desbloqueable del juego, pero... Pero ahora tiene su propio nivel. Bueno, sí, tiene su propio nivel. Pero sí, así es más variado. Ok, no era lo que quería hacer. Le he dado al app porque pensaba que podía hacer... En esto de aquí pensaba que podía hacer piruetas. Pero no puedo hacer piruetas. ¿Eso es escudo o es cambio de personaje? Es cambio de personaje. Avanzaré un poco más. Luego cambiaré. Pero ya no me quedan muchos, muchos por mostrar, yo creo. Bean, la verdad. Dios, Bean es cojonudo. Y súper arriesgado jugar con él. A ver si cuela y sale. ¡Vamos! ¡Nop! Poseamos espío, que está muy roto. Que el espío lo mejoraron hace poquito. Y lo de poder escapar por las paredes... Está muy roto, pero es que además... Puedes cargar el segundo asalto y cuanto más lo cargas, mejor es el segundo asalto. O sea que... Tienes opciones para sobrevivir todas las que quieras. Y lo de poder andar por los techos es una bizarrera. Y te puedes quedar parado, lo que pasa es que tienes que mantener el botón de salto. Pero es súper turbio. Este personaje, la verdad, es que... Es... Está muy cheto. Puedo hacer así, va. Que le doy un por culo a este plataformeo. Ta, 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 ta. Ahora voy por aquí. No quería quedarme en el techo, no te voy a mentir. Pero tengo el segundo asalto otra vez. Y el segundo asalto me habilita volver a andar por aquí. Que me habilita otro segundo asalto. O sea... Puedes ponerte a hacer parkour y no parar. ¡Oh, personajes! Perro, vaya. Eh, pero puedo intentar comprobar lo de la invencibilidad. El problema de haber hecho todo ese parkour es que no sé dónde estoy. Y no sé a dónde tengo que ir. Pero... Vector creo que tiene algún mod, pero me parece que es viejo. Creo que no hay ninguna versión moderna de Vector. Shadow tenía una versión vieja y la hicieron hace poco, de nuevo. El Shadow de la versión 2.2 está muy roto también. Pero Vector de la versión 2.2, la verdad es que es increíblemente checo. Es lo que tiene ser un ninja ya, pero macho. Es ninja... Cojonudo, vamos. Y no sé si cuando eres super si tienes alguna cosa extraña más. Esta parte es igual que era. Ah, joder. Tiene una parte para... Personajes de fuerza. Otra parte para Tails. Tenía por alguna parte. Y yo debería meterme por la parte de Sonic, ¿no? O sea, por la parte de no knuckles. Por lo menos le ponen señales para... Aunque no hace falta, generalmente. Si no puedes utilizar algún personaje para ir a alguna zona, no puedes entrar por ahí. Y ya está. Pero bueno, las señales la verdad es que ayudan. Algunos de estos personajes están muy bien. Algunos son relativamente nuevos. Y este jefe es un porculo. Ah, es verdad que no te puedo pegar. Ok, voy a morir. Porque no puedo salir de ahí. Coge anillos. Pero es que cuando cae... Es invencible. Como no podía ser de otra manera. Y siempre voy a atacarle y siempre cobro. Me pregunto con Silver si tengo alguna forma de atacarle. Supongo que saltando normal y ya está. Experimento. Ok, está a modo invencible. No vayas a por él. ¿Puedo ir a la gente saltando con Silver normal? Ahora mismo no. Ahora mismo es invencible. Pero alguna vez me va a salir alguna combinación de personajes en la que esté fastidiado. ¿Esta es música de persona? No lo sé. ¿Puede? ¿Interrogación? Uf, menos madre de anillo. Necesito el anillo. Creo que no puedo atacar con Silver. Tiene que haber algo que pueda hacer. Pero no voy a experimentar ahora. Da igual. Coge el anillo y huye. Ah, bueno. Esto no es para tanto. Voy a morir. Voy a morir. No. ¿Por qué le has puesto una parte para caerse? Ok, vamos a experimentar otra vez. Hace la... ¿Qué haces? Creo que no puedo atacar con Silver. Porque no se pone en forma de bola al saltar. ¿Hay algún otro botón que puedas usar que no esté dándole? Algo que tenga algún otro botón Custom que no esté usando. Joder, necesito anillos. Es como la gente con... ¿Cómo que no? Estaba por encima. Bean. Moverse a base de inmolarse. La mejor mecánica. Ah, tengo que tirarme al barranco. Hasta luego, pringao. Wui. A Bean lo quería usar porque es increíblemente suicida. ¿La música es del Sony 2006? Au. Aquí como es un pack de mapas, las canciones no son originales. Podrían serlo. Hay algunos mapas de mapas que tienen canciones originales. Y algunas son la polla. Que son generalmente la gente que hizo esos packs de mapas originalmente. Los que luego han pasado a hacer el juego... Han cogido el testigo del juego normal. No quiero cambiar de personaje. Salvo que eso sea un escudo. Es un cambio. El escudo de fuego me vendría bien aquí por motivos. Pero también podría inmolarme a mí mismo. Plataforme o... Au. La música de Eggman Land El Unleashed. Posible. Es posible. Puede que sea de El Unleashed. Oh Dios, voy a morir. No mueras. Gracias a Dios. Inmolarse es la respuesta. No hay ningún problema que no se pueda solucionar con explosivos. Si no solucionas el problema con explosivos es que no estás utilizando suficientes explosivos. Y... Nota mental. Con BIM no puedo hacerlo de... No puedo hacer... De casi la cago. Piruetas en el aire. Porque cuando cojo un muelle y le doy al botón de salto, lanzo otra bomba. No hago piruetas. Explosiones. Sobrevive. Bueno, más o menos. ¿Dónde estoy? Intentaré reducir el uso de explosivos a un mínimo, pero es tentador. Solo puedo lanzar dos bombas en el aire. ¿Personaje? Personaje... ¿Qué fallo? El problema es que la explosión iba a hacer eso. Me estaba temiendo, pero bueno. ¡Ea! Demasiado... Hay que limitar las cosas buenas. O si no pierden su encanto. Ah, metal knuckles. No lo vamos a llegar a usar mucho. Del Sonic R. Es como knuckles, excepto que para pegarte a una pared tienes que hacer un impulso. Así. No te puedes enganchar normalmente. Tienes que ir a lo loco exagerado. Ahora no estoy coleccionando nunca 50 anillos, ni 150 mucho menos. ¿Dónde va a parar para poder transformarme en nada? Pero da igual. Mejor. Así es más legal. Ser super es demasiado cheto. E hiper, ni te cuento. Por cierto, secreto. Ajá. Esto lo recuerdo. Esto no ha cambiado. Esto es un tiempo así. Y esta parte es jodida porque tienes que maniobrar. Después de coger el muelle. Y normalmente... Soy Roboblast 2 normal te programa... Una vez que cojas un muelle, quédate parado. Que te va a llevar a donde tienes que ir. Ok. Tengo un problema. ¿Por qué no sigues escalando? Gracias. ¿Por qué no tienes animación al escalar? Vale. Estos plataformeos son demasiado altos para Knuckles. Knuckles salta menos. Y tienes que engancharte a las paredes. Gracias a Dios hay muelles. Y Robo Knuckles o Metal Knuckles es exactamente igual que Knuckles. En ese aspecto. Esta parte creo que le han cambiado un poquito la estética. Creo que no había ninguna zona en la que de repente... Se calmara el volcán como en el Sonic 3. ¿Dónde tengo que ir? ¿Es por ahí o por ahí he venido? Por ahí he venido. Hola. Estoy ciego. No te mueras. Guaj. Vale. Fácil y sencillo. Nadie casi se cae al barranco muchas veces. Voy a ir cortando en breves pero creo que no queda mucho. Este jefe no molaba en el Sonic 3 o en el 2. Y sigue sin molar. El tonto el fuego. Que con el que hace el fuego te quitan los anillos. Haz, haz, haz el otro ataque. Gracias. Termina de hacer... Creo que no es el personaje más preciso para plataformear Metal Knuckles. Pero bueno. Es un poco hardcore. El impulso mortal. Bueno. ¿Quién quiere usar chetos? Ah. Es verdad. Tengo que esperar a que salgas. Sal, sal. Nadie te va a disparar. Vilmente. Es que... Está muy cheto para estas cosas. Seamos un poco decentes. Cogiendo a Eggman. Eh, por cierto, te has vuelto gris ahora que... Como eres un jefe custom no tienes esa mecánica. No, no se ha vuelto gris. Vamos a dar... YOLO. Demasiado YOLO. Utilizar el impulso es malo. Si ya lo decía mi madre. No utilices jetpack con explosivos detrás. Que está feo. Termina. Si tuviera 50 anillos, eso no me lo dices. En la calle. O 150, claro. Uy. Menos mal que dispara donde estoy, no donde voy a estar. Ahora... Hay que llegar ahí sin morirse. Vale, ya. Creo que quedan pocos niveles. ¿Esta parte sirve para algo? Ah, bueno, cambiemos. No hemos cambiado mucho. Pero hemos cambiado algo. Esta canción es del propio Sony Robo Blast 2. ¿Verdad? No, un momento. ¿Esta música cuál es? Es del propio Sony Robo Blast 2. Pero... ¿De qué nivel? ¿Es de... El segundo nivel? Pero parece un remix. De alguna manera. Au. Ok. Dios. Qué confuso. Eso es... Eso es el... La textura del cielo. No ha sido la mejor textura para poner. O sea, de lejos a lo mejor da el pego, pero... Parecía una plataforma, de verdad. Supongamos que es por aquí. Es un remix. No es la canción normal. Qué turbio. Y es del... Creo que es del segundo nivel que hemos jugado, ¿verdad? O sea, de... ¿Cómo se llama? ¿Tecnoheal? ¿No? ¿Puede? Pues tiene uno de los mapas multijugador, Dios mío. No me... No recuerdo exactamente... Voy a tener que mirarlo. ¿O es de Lava Rift? No tengo ni idea. Ya me voy a volver loco. No tendría que buscar la canción esta, como es la original, que es, bueno, prácticamente igual. Podría estar cogiendo enemigos y lanzándolos a esas movidas, si no lo estoy haciendo. Lo que tampoco es... He perdido. He perdido... Al detrás de un monte de transporte, la tortuga la pierdes. ¡No! Mosquito, te maldigo. Que tenía anillos. No puedo coger a los mosquitos. Los mosquitos son invencibles. Ah, sí puedo. Esta piscina... Ah, vale. Pensaba que me podía tirar ahí. Esa piscina de ácido está por algo. Podría ser un buen lugar para un secreto. Que a veces hay mapas en los que tenías invencibilidad y... Te obligaron a meterte en zonas... Te he visto. Bien, no ha sido lo más inteligente que hayamos hecho hasta ahora. Es Tecno Hill. Cuidado. ¿Era Tails o Tails Doll? Una de dos. Creo que era Tails Doll que lo hemos perdido antes. Pero el caso es que tiene que ser algún Tails. Sí, ya digo. Las músicas estas las debería semi reconocer. Lo he jugado bastantes... Veces a este juego. Bueno, por lo menos a la versión original. Que esta es... Esto es un par de mapas. Pero Tecno Hill la reconozco, copón. Que ya digo... Todos los años tengo que jugar una vez mínimo al Sonic Roblox 2. No hay ningún año. Es uno de esos juegos. Siempre tengo que volver a jugar alguna vez al Sonic Adventure 2. Siempre tengo que jugar alguna vez al Sonic Roblox 2. Es imposible no hacerlo. Y hasta ahora... Todos los años también he jugado alguna vez al XCOM 2. Pero este año todavía no. Creo. ¿Cuándo salió el Quimera Squad? Porque esa fue la última vez que jugué. Mentira. Luego he jugado un poco después al 2 también. Para probar un par de más... Un par de más nuevo. Y al Doom 2. Siempre tiene que haber algún 2. Pero extraño todavía no jugar al XCOM 2. A ver si me desintoxico. ¿Por qué, mosquitos? ¿Por qué? ¿Puedo ir por ahí o puedo ir por ahí? ¿Por qué? No te metas en lo rojo. Creo que el otro camino era más fácil. Pero continuemos. Oh, porras. Ok. No. Mina. Mina mala. Ahí arriba... Tiene que haber algo. Puede que sea un camino alternativo. Va. Quimera Squad fue en 2020. Entonces en lo que llevo de 2021 creo que todavía no juega XCOM 2. Puede que pase un año sin que juegue XCOM o XCOM 2. Ahora es cuando tendrán que anunciar algún XCOM 3 y ya será como... Y volver a iniciar el ciclo, claro. Pero oye, déjalos que lo hagan. Ups, la plataforma ni de cerca. O sea, no, estos enemigos no. ¿Puedo cogerlos mentalmente? Porque estos enemigos hay que pegarle dos veces. Son hiper mega rápidos y super cansinos. ¿Alguna vida o algo de eso? Ese agujero de ácido está puesto a muy mala leche. Menos mal que si vas rápido te lo saltas. Y esta es otra parte que si continúas recto sin tener que hacer plataformeo tampoco pasaba nada. Esto también era así en el mapa original. Este mapa ha cambiado la estética pero realmente el diseño del mapa no ha cambiado mucho. Pero bueno, oye, no está mal. Le han puesto más plurones inclinados que antes no tenía tantos. Que siempre quedan bonicos. Moriros. Sí que puedo cogerle. ¡Ah, chúpate esa! Aunque realmente no tengo que matarlos. Ah, es verdad. Habían sacado un XCOM gacha de móvil que es como... ¿Pero qué cojones? ¿Qué me estás contando? Cambiamos de personajes. Cambiamos de personajes. Hay alguno que no haya usado todavía. Estoy casi seguro de que tiene que haber alguno que aún no haya usado. Siento que repito... Nuevo. Ruse la verdad es que la hemos suicidado antes. Pero realmente se maneja como Knuckles. No tiene nada nuevo. ¿Dónde tengo que ir? Por aquí, clarísimamente. No he venido ya por aquí. No, no he venido ya por aquí. Es que esta parte... Sí he venido ya por aquí. ¿Puede? No sé si estoy volviendo para atrás. Estoy definitivamente volviendo para atrás. Tío, algún mapa especial para Tangle con un montón de objetos para colgarse de ellos. Tiene que ser cojonudo. ¿Podéis poder hacer Spider-Man por ahí? ¿Esto? O sea, entré por aquí. Tal, tal, tal. Por aquí arriba. ¿Vale? ¿Cuándo me he dado la vuelta? Ah, tengo que venir por aquí. Dios mío, esto es el final además. Y si no recuerdo mal... ¡Ey! ¡Pruz! Yo creo que es la que menos hemos manejado. Pero ya hemos manejado unos cuantos. Por lo menos ya no es todo Yoshi, tu padre y Tails. ¡Oh, un momento! ¡Oh, no! ¡El mosquito! ¡Mosquito! ¡Súper mosquito! ¡Muere! Menos mal que puedo atacar de medio lejos. ¡Au! ¡Ataque cola! Claro que el mosquito no tiene modelo tridimensional porque claro, es un mod... No todos... O sea, he cogido todos los mosquitos de modelo tridimensional, pero claro, el pack de mapas... No contaba con los jefes... Extra nuevos. Que no me piques. Cuesta a veces pegar... Con la cola. Lo de la cola mola como lo han hecho. Que lo hayan podido meter en el sonido de las dos y que se maneje tan guay. Aunque a veces te enganchas en el suelo cuando quieres engancharte en una pared. Y cosas por el estilo, pero vamos, por lo general no te suicidas mucho. No mucho. Y poder atacar de lejos también es un bonus. Oye, ¿te vas a morir ya o...? Ah, gracias. ¡Wiii! La verdad es que de los mods, Tangle es uno de los que me molan de los nuevos. Aunque Shadow y Espio están hiper rotos y también molan un huevo jugar con ellos. Aunque el homing attack a veces te suicida también un pelín. Y este mapa de mapas, por cierto, es largo. Aún quedan unos cuantos, se me ha olvidado decir. Ok. Botones. Aquí hay que utilizar una mecánica... Que estaba en el Sonic Roboblast 2 hasta la 2.0 por ahí. Que es mover estatuas y poner encima de botones. Creo que por este camino no tengo que hacerlo. Porque es una mecánica que quitaron por motivos. El motivo es que es un coñazo. En un juego de velocidad estás ahí jugando con las mierdas de los... Ok, arenas movices es malo. Con las estatuas para poner encima de botones. Que es como, no, ni de coña, pasando. Es una cosa que quitaron, igual que en el castillo de Eggman. La mecánica generalmente era buscar botones y pulsarlos. Que eso también dijeron no fuera. Esto es lo peor del mundo. Joder, tío, déjame ser Spiderman. ¿Cómo puedo llegar hasta ahí arriba? No salto lo suficiente. Hay otro camino. Cactus, cactu... ¡Au! Voy a morir. Hasta luego. Mierda. Joder, los cactus. El camino, la verdad, de las estatuas... Es mucho más fácil. Solamente hay que mover estatuas. Pero es que, ¿quién quiere mover estatuas? ¿Para pulsar botones? Yo no. Eh, ya no se ha visto. Este, la verdad, es que ojalá le cambiaran un poco luego la estética o algo. Para que no sea tan exactamente como el... Ah, no entiendo. Pero vámonos. ¿La estructura de las plataformas ahí? Ah, que tengo que ir por ahí, si te lo iba a decir. Supongo. ¡Un momento! Creo que de verdad lo que quieren es que vaya por ahí arriba para poder llegar ahí con Sonic. La única forma sería subiendo por ahí arriba para poder caer hasta aquí. De todas formas, no es nada intuitivo. Podría volar, pero no quiero volar porque quiero ver cómo tendría que hacer esto Sonic. Porque todos los mapas son completables con todos los personajes, entre comillas. Tal vez podría llegar, ya que Sonic salta un poco más alto. Pero bueno, volemos y ya está, que le den. Pero es un poco lioso porque sí. Un poco enrevesado. Dios, salta Eggman, que tienes el culo muy gordo, te pesa. ¡Yuhu! Ok, no... ¡Ah! ¿Por qué no he saltado? No es que Eggman se meta en la... ...vagoneta de una forma muy natural, pero me sirve. ¿Sabes qué? Te ha tocado. ¡Uh! Entretenidos botones. Gracias a Dios no tengo que poner una estatua. ¿Llego? Sí. ¡Ah, un momento! Todo esto tendría que pincharte, pero es que no me acordaba. Fang actúa con mecánicas de Tío Gilito. Del juego de patoaventuras. Este salto es como el palo. La cola es invulnerable, no te dañan los objetos del suelo. O como... ...el Kong viejo en el... ¿Cómo se llama? Creo que estoy yendo hacia atrás. Voy a morir. ¿Cómo se llamaba el Kong viejo del Donkey Kong? En el Tropical Freeze, que le pusieron la mecánica básicamente del Tío Gilito. Vamos, descarado. ¿Cranky? ¿Cranky Kong es el viejo? Puede ser. Pero básicamente usa mecánicas de Cranky Kong. Y excepto por la pistola. Esto te da... ...básicamente invulnerabilidad a las... ...cosas del suelo. Pero bueno, continuamos de una forma semi-normal. Tú, padre... Justo dejo de hacer la cola... ...y hay un enemigo debajo. No recuerdo este mapa. Ya recuerdo esta zona. Esta zona me quedé como 10 minutos mirando entre los... ...entre los cactus... ...a ver dónde estaba el muelle para subir ahí arriba. Mientras hacía esto que estoy haciendo ahora. Pincharme con todos ellos. Hasta que se me ocurrió. Mira, hacia atrás. Porque ponen las cosas en algunas zonas un poco extrañas que dices... Ah, Dios. Es un poco antinatural. No esperaba que eso estuviera ahí. Uy. No se hace esto así, pero me da igual... Oh, ok. Directo a la arena moviza. Cranky en solitario dispara dentaduras. No lo había visto, no sé. ¿Dónde estoy yendo? ¿Dónde tengo que ir? Por aquí. Sí te lo iba a decir. Mientras sean botones que tengo que pulsar yo. Y no las... Ah, porque esto originalmente creo que había que pulsarlo con una estatua también... ...que era como... No, tío. Deja las estatuas en paz, que no te han hecho nada. Paso de plataformear. Tengo la cola. Y la cola sabe lo que se hace. Ah, menos mal. Y ahora estamos en la pirámide. ¿Puedo rebotar en las... Oh, no debería poder hacer esto, pero vale. Rebotar en las arenas movidizas. Estoy volviendo hacia atrás, casi seguro. Vamos a suponer como que no, pero... Sí, estoy volviendo hacia atrás. También podría pulsar el botón gigante, que no se ve apenas. En lugar de perderme yo solo. ¡Uh! Ok. ¿Eso es una trampa? ¿O habrá algo ahí abajo? Ah, pensaba que era una vida. ¿A quién sacrificaremos? Al lobo. No, quiero transformarlo en super. Porras. Amy, vamos a experimentar. Ya no sé... Ya no sé qué... No sé qué ha sido eso. Pero seguramente fuera algún secreto. Me parece que alguna de estas estatuas se puede mover, pero pasando de estatuas. Aquí alguna hay que moverla obligado. Estoy seguro de ello, pero me niego. Seamos el perro. Ah, pero... A ver si lo puedo hacer super. Necesito comprobarlo. Cuidado el techo. No, hay que atacarles desde arriba. No hay otra forma. ¡Tobogan feliz! ¡Wiii! Ok, no tan feliz. Me encantan los niveles con tobogán. Es absurdo. Es... Realmente no es nada, pero hoy lo que mola. No. El brazo últimamente lo único que hace es traicionarme. No puedo engancharme a nada sin cobrar yo. Y se me olvida que tengo que darle al botón para correr. Y voy caminando como la gente normal. ¡Ok! ¡Adiós, perro! Sabía que tenía que haber coleccionado los anillos con otra persona y luego cambiar. Seamos Sonic. Seamos estándar. Un rato nada más. Muramos estándar. Pero es que quería un anillo. Tan grave fue mi crimen. Tío, los toboganes son cojonudos. Ah, tengo que rebotar en las cabezas de estos. Plataformeo. ¡Oh, Dios! No era el momento de darle dos veces a la... ¿Ha jugado al Rayman 2? He jugado a un Rayman. Pero no me acuerdo si era el 2 o el 3. Uf, vale. No muerte. Menos mal. Aunque estaba esperando. Cuidado. La indecisión. Me pudo. ¿Por aquí? Supongamos que sí. Cuidado. Eso es... Las tortugas también las detesto. Es muy difícil pegarles... En el sitio donde hay que pegarles para que no cobres tú. Era en 3D el Rayman. Pero ya digo, no sé si era el 2 o el 3. ¡Ay! ¡Muere! ¿A ver si fuera el 3? Ah, estoy seguro. Pero la verdad es que no sé. La gente no me pareció tan gran cosa. Esperaba más. La gente lo ponía siempre súper bien. Y no sé. Me dejó un poco así, ¿sabes? No era malo, pero tampoco era... Yo qué sé. Por ahí, ¿no? Sí. Dudo ya de los caminos. A botas... Uh... Espera. Vale. Mira, pasemos de todo eso. Es más toboganes. Tú dame toboganes. O dame la muerte. O las dos cosas. Vamos tranquilamente. Lo malo del tobogán este es que no se ven los obstáculos venires. ¡Tú padre! ¡Cómo te odio! Esto necesita más explosivos. Soluciones a los problemas. ¡Aaah! Ven aquí. Cuidado. ¿Dónde está tu dios ahora? No era para allá donde quería ir, pero no me sirve, no. Hagamos las cosas normal, porque me parece que el parkour explosivo no tiene mucho futuro. También jugué al Rayman, a los nuevos esos que sacaron. Al primero de los dos nuevos que sacaron en 2D. Que no estaba mal. Aunque no sé si no lo terminé del todo. Que tenía cooperativo. ¡Ah, Dios! ¡Tú otra vez! Esta vez no. Esta vez yo tengo más explosivos que tú. Lo siento, pero yo soy el original de los explosivos. Vale, mentira. Los dos son de la misma época. Son del mismo juego, el Sonic Fighters. Los dos somos contemporáneos. Pero aún así yo tengo más explosivos. El Origins, jugué al Origins. No puedes huir. Creo que no te ha dado. Alguien va a explotar aquí. No sé si vas a ser tú o voy a ser yo. Todos vamos a explotar. ¡Ah, no! Ok, no vengas a mí. No vengas que estoy muy loco. Ah, ¿puedo subir por aquí arriba? ¡Guau! No corras. Gracias, arenas movidizas. No quería ver. ¡Ah! En el triple... ¿Fang salió antes? Maldición. Da igual, sigo teniendo más explosivos. Salió en el triple table de Game Gear. Es verdad. Es verdad. Pero también salió en el Fighters, ¿no? Lo he soñado. No puedo salir. Estoy atrapado. Ahora. Más explosivos era lo que hacía falta. Así ya lo sabía yo. Pan es super suicida. O sea, Fang. Bean es super suicida para jugar con él. Pero da igual. No voy a llegar a esos anillos jamás, ¿eh? Los he perdido. Dalos por perdidos. El problema de las movidizas es que necesito saltar mucho para salir de ellas. Y si salto mucho, lanzo bombas. O sea, que no hay... Da igual, se ha muerto. Por venir a por mí. ¡Ah! Gracias a Dios. Sal. Sal. ¡Ah! Algún día llegaré. No huyas, cápsula. Ven para acá. Ven para acá. ¡Ah! Dios. Plataformas sólidas. No me acordaba de la ciudad. Este mapa sí que no ha cambiado nada. Pero me parece que había una vida por aquí. Desde hace mucho, mucho tiempo. Y no es uno de los mejores diseños del mundo. Pregunta. ¿Puedo usar ese escudo? Ese escudo no sé qué cogiera. Un torbellino. Y este escudo es genérico. Da igual. En esta partida con Bean voy a morir seguro. Pero voy a hacerla con Bean solo porque sí. Pero voy a palmar. Salvo que no utilice los explosivos. Pero claro que voy a utilizar los explosivos. Porque hay bastantes caídas de morirse de una. ¡Ok! Y vive... Vive... No vivo. He decidido no coger el muelle. Era el camino fácil. Este mapa lo malo que tiene. Que ya digo. Este sí que no lo han renovado. Y las texturas de los edificios no son muy... No son muy halagadoras. No son las mejores texturas de edificios que se hayan visto jamás. De todas formas es que pasa una cosa. El juego original. O sea, el Sonic Road to the 2. Inicialmente. Y bueno, creo que siguen los planes. Ahora mismo pasas del volcán a la estación espacial. Entre medias del volcán. O a lo mejor antes del volcán. ¿Quién sabe? Se supone que iba a haber otro... Otros dos niveles. Que son... Que se iban a llamar... Dark City o algo así. No sé qué city. Mapas de ciudad. Y esas texturas son estas texturas. Y llevan en los datos del juego estas texturas. ¡Sabe Dios! La vida. All your rings are belong to us. Eso era de un mapa multijugador de la versión 1.09. O de la 1.08 incluso. Que es... Las referencias viejísimas. Que te mueres. Pero vamos. Ya... Eso... Uy... Solo los niños de los 90 lo recordarán. Supongo que es por aquí. Pero si te digo la verdad. Nunca me he metido por este camino. Así que donde aterricemos... Solo Dios lo sabe. Cambiemos de personaje. Pero dos veces muy rápido. Perfecto. Iba a decir. Ahora sí que ya sé dónde estoy. No sé dónde estoy. Por aquí. No acabo de venir antes por aquí. He venido antes por aquí. Absoluta y definitivamente. Todo ese camino de ahí arriba. Para qué... Vale. Ok. Debería haberle cogido. Pero no... No podía... No me gusta tener anillos. La tentación capital es demasiado. Shadow. Shadow está cheto. Usemos a Shadow. Excepto cuando hago homie de ataque a eso sin querer. Y ahora que es un mapa más abierto... No pasa nada por usar a Shadow. No hay peligro. Y podemos combinar... Homie de ataque. Que por cierto hace distintas poses. Cuando le haces homie de ataque a un enemigo. Es un poco como Sonic Adventure. Que cada vez que haces una... A un ataque a un enemigo haces una pose diferente. O Sonic Adventure 2. Incluso. Lo cual siempre es un detalle que mola. Te voy a decir que recuerdo este nivel. Pero sería mentira. Ok. Por ahí no es. Menos mal que... Home in attacks. O sea... Que los controls a casco porro. Quiero hacer... Ahí está. Atacar a los enemigos. ¿Qué eres tú? No gracias. Quiero ser cheto un poquito más. Me cuesta apuntar. Voy a morir. Hasta luego. Estaba el Team Sonic Rizzi a 4 pavos en Steam. Estaba en las rebajas de Steam. No he llegado. Estaba en las rebajas de Steam ahora. Lo que pasa es que el Team Sonic Rizzi por 4 pavos aún así me parece que no merece la pena. Es que no tiene fuste el juego. Para eso compraos el... Oh, personaje. El perro de nuevo. Que no hago más que perderlo. El... El Sonic All Star Racing si está... Que seguro que está barato también. Es mejor. Y si no, el Sonic Roboblast 2 Carcopón. El Transformers vale 5. Joder, vale más caro. Es que el Team Sonic Rizzi no tiene sensación de velocidad ninguna. Ya me contarás. ¿Para qué sirve entonces? No es por aquí. Muchos... Muchas cosas tienen estos mapas de... Bueno, vas por aquí, muere. Pusemos a Rey. Muchas caídas que es muerte directa. No sé dónde tengo que ir. Ah, plataformas. Podría ser... Podría ser... No había otro sitio para poner los muelles. ¿Que en el agua? El anillo dice que por abajo. El anillo... Mentía. Me ha llevado al pez. Tenemos que hacer zona submarina... A peces. ¿Eso es una caída? Eso es una caída. ¿Cómo no va a ser una caída? Nada. Esto no es nadar. Enemigos mirando la decisión contraria es por aquí. ¿Qué bien saltar? Vaya. Así mejor. ¿Tengo que...? ¿Por ahí? ¿Sí, no? ¿Tiene que ser por ahí? Pero es precario. Vea, de perdidos al río. Supongo. Vamos. Hay punto de control. O sea, que tiene que ser por aquí. Pero, joder. No. ¿Por qué no pones...? Pon un par de muelles más juntitos. Que no sé frenar. Vale. Me da alergia. Vale. No va a ser sitio para hacer piruetas, me parece, esto. Eso es todo, eso es todo, amigos. Pero mira, ahora tengo velocidad a tope. Uy. 45 grados de inclinación, oye. Para que no se te quede calado el coche. ¿Será por aquí? ¿No será por aquí? ¿Quién sabe? Sí. Sí, 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 es por aquí, creo. Creo. No es por aquí. Definitivamente no es por aquí. He decidido que es por aquí. Ok, ok, ok Aquí es donde era, definitivamente A ver si esto me lleva Hacia alguna parte Que parezca lógico Lo lógico sería seguir para acá Y una vez que he seguido para acá ¿Qué? Por aquí Por abajo Vale, ya sé dónde estoy Creo recordar un monitor de vida extra por aquí Pero puede que no Pues no ¿Y dentro del tranvía? Tiene que hablar con un cambio de personaje Me quedaré con Metal un rato, supongo Ah, clarísimo Espera, espera En estas cosas Tiene que haber objetos Es obligatorio Vaya Lástima que no sean vidas El problema del modo este Joder Digo, esto es una muerte de una o algo Ya verás Qué mal Tienen las calles Por Dios Aquí no las mantiene ni Dios Eso es una cosa Que me interesa En este pack de mapas No sé dónde están las Las files extras ¡Ey! Esta salera buena Pero ¿Cómo llego hasta ahí? Tío Venga Hombre Coge un anillo Coge un puñetero anillo Guay Los Yetisins Estos enemigos Este tipo de enemigos El plataformero aquí Tendría que haber Tienes que hacerlo en las En las farolas Es curioso Uh Otro personaje ¿Por qué no? Creo que este no era el sistema Pero me da igual Super Mighty Que no es una cosa Que deberíamos tener Pero vale Aunque sí Con el mod Aparentemente Y yo no lo recordaba Dije que solamente Me iba a transformar Cuando fuera Hyper Pero me da igual Quería ver a Super Mighty Una vez más La parte buena Es que recupera la gente Sus colores En lugar de tener que ser Del color Que yo quiera Ah Dios Ah mierda ¿Tú otra vez? Eh Ups Esta vez ser Mighty Aunque si tuviera Fang No te digo yo Que no lo hubiera usado Vuelve Esta música está extremadamente alta Comparado con lo demás ¿O me estoy volviendo yo loco? No te quedes en el láser Que no puedo ir Me pregunto si la explosión Esta le dañará Vale Esta parte por menos Es más previsible Digo casi no esquivándolo Siempre se queda Ligeramente lejos Es un por saco Increíble No te quedes en el láser y tarde. Oye, vale ya, ¿no? Gracias. Menos mal, el combate no cambia nada del original, lo cual es una lástima. Y ahora es cuando estamos en los mapas finales. No habrá un monitor por aquí, ¿eh? Y... seamos metal. No he cogido ese checkpoint todavía, ¿verdad? Pues no lo voy a coger. Vamos a hacer esto antes. Esta parte, la verdad es que tiene una parte que mola bastante. Y creo que es esto. Esta parte mola bastante porque fijaros... ¿Dónde estamos? Hemos vuelto al principio, pero digital. Y ese monitor ha cambiado. Es la misma estructura que... flower... que flower... joder... que green flower zone. Pero con algunas cosas cambiadas y digital. Y agujeros que te tiran al vacío que no molan. Pero básicamente la misma estructura. Ahora... los secretos... tienen cosas distintas. Au. Y entonces, ¿por arriba qué hay? Monitores de Eggman. Va. Pero es un bonito detalle. Curioso. Excepto que... La cosa cambia a partir de cierto punto. Y ahora estamos en Gleam Flower 2. Y agujeros que te tiran al vacío que siguen sin molar. Qué bien giro a veces. Madre mía. Y ahora estamos en Green Flower 3. El jefe. Pero es un mapa de buscar esmeraldas. Por motivos. Y ahora que he conseguido una... Voy a coger el checkpoint. Y vayamos a por otra. Porque si no, si muero... Aunque bueno, tengo personajes de sobra. Imagino que no hay mucho riesgo. Si muero tendría que repetir las tres. Y este mapa ya es original. Esto ya es original. Todo, creo. Si es algo que debería conocer, no lo sé. Por la estructura del mapa no me dicen nada. Pero una de las tres partes es Green Flower. Y es interesante. Es cojonudo. Está muy bien pensado. Aunque es un mapa técnicamente de buscar esmeraldas, es un poco mentira. Hay que llegar al final de cada una de las tres zonas para que aparezcan esas esmeraldas. Y esto es un laberinto. Lo cual ya, pues... En lo que viene siendo diseño de niveles, no es lo mejor que puedes hacer. Ahí... Me ha fallado. Pero EA... Sigamos la estrategia de la mano derecha. Ir siempre a la derecha. Nope. Esos monitores con ese icono es simplemente puntos, que no valen pana. Creo que te dan vida si llegas a cierta cantidad de puntos, pero en el modo Encore este... No te dan nada. Nope. Y he decidido dejar de seguir... La estrategia que he dicho que iba a seguir, porque sí. O sea que ya no sé dónde estoy. ¡Ey! Esto es bueno. Pero sigue sin ser la salida. Me he perdido completamente. Aquí ya he entrado, ¿eh? Aquí ya he entrado, ¿eh? Gracias a Dios, sí. Porque si no, me hubiera maldecido a todo lo maldecible. Menos mal. Y ahora esta parte debe de ser relativamente fácil. Esta es una zona abierta, pero sé dónde está la esmeralda, así que debería poder llegar. Y cuando digo llegar, quiero decir cómo subo para arriba. Por ahí. Aunque aquí el juego, el editor de niveles, que es básicamente un editor de niveles del Doom, el Doom Builder, pero con alguna... con algún cambio. Para hacer los mapas estos de... de buscar esmeraldas, puedes aleatorizar la localización de las esmeraldas. Pero aquí han decidido no hacerlo, que estén siempre en los mismos lugares. Pero estos se pueden hacer mapas también de buscar esmeraldas y que aparezcan en sitios random. Vale. Continuemos. Pero ahora ya no hay que buscar esmeraldas. Sonic, te toca. Es por aquí, si te lo iba a decir. ¿Algún anillo? Vale. Pero ya nos acercamos al jefe final, que es... Es el Brackman otra vez. O sea, eso no... Pero antes hay que hacer otras tres zonas. Y esta vez son fragmentos... no fragmentos, zonas inspiradas en los niveles que ya hemos hecho. Aunque la meta es encontrar un botón. Para abrir la salida... y a otra cosa. Buen teletransporte. Aunque este nivel se basa más en el nivel original del agua. Ok. Me he perdido de nuevo por aquí. Interrogación. No, no, no. Aquí hay otra burbuja sin cangrejo. Aparece. 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 No aparece. Ahora aparece. Rust, te toca. ¿Por qué me odia este teletransporte? Ah, una cosa que cambiaron en la versión 2.2 de Sonic Roblox, por cierto. Y es una tontería muy grande. Pero voy a coger a Knuckles de nuevo. En los niveles de agua... La burbuja no sale, eh. Le cambiaron la animación. Ahora nada. Es una tontería increíble. Es una tontería increíble. Pero y lo que mola. Mira como nada. Dios, que lento voy bajo el agua. Y a Tails le puse la animación de nadar también, como en Sonic 3. En lugar de volar, que es un poco raro. Oh, no. Por amor de... Oh, muere. Oh, se ha muerto. Un segundo. Sube. Tú no eres. Tenían que ponerlo. Si no lo ponen, se mueren. Mover la estatua al botón. Olvidemos esta mecánica. Esta mecánica nunca ocurrió. Me pregunto dónde está la salida. ¿Ya? Ah, aquí detrás. Pero esto no se ha terminado. Este nivel es un poquito largo, pero ya es el final, final. Se han cometido errores. Pero no pasa nada. Dime que esta pared es de la que te puedes enganchar. Menos mal. Ahora, la pared digital esta suena bastante a tierra. ¿Nuckles hace ese ruido con descala también? No. Es solamente rush. ¿Qué cosa? Y otros tres niveles. Bien. Desierto. Oh, este era grande y amplio. Y había que ir por ahí, posiblemente. Ahora, por lo menos, el sonido de tierra pega. Ah, sorpréndeme. Es que tampoco. Que ya hemos visto básicamente todos los personajes. Evidentemente se van a repetir. Y el rush tampoco tiene ningún movimiento customizado ni nada. Básicamente es otro knuckles. Tío, puedo romperlo menos mal. Eh, ¿dónde estoy yendo? Seguro que es por aquí. Lo es. Ah, tío. Odio los tíos estos que te disparan desde lejos y vuelan. Ah, por ahí. Son de los peores enemigos que puedes poner. Son. Tienen un auto aim, una velocidad, un todo. Que son mortales. Ah, castillo Eggman. Que no hay fase inspirada en este nivel, en este mapa. En este pack de mods. Pero oye, ¿por qué no? Pulsa el botón. Mejor. Ah, estas otras se pueden mover. Por algún motivo. No sé por qué, pero se pueden mover. Eso es todo, eso es todo. Eso es todo, amigos, ¿o qué? Es la primera vez que se utiliza ese monitor, pero es una cosa que existe. Oh, Dios, esto es confuso. Monitor de cambio gravitatorio. También hay monitores que técnicamente en el juego normal no se llegan a utilizar de hacerse pequeño y grande, que es una mecánica que realmente no he llegado a mostrar porque solamente ocurre en la fase final por el camino de la izquierda, pero nunca uso el camino de la izquierda. Siempre me voy por el camino de la derecha. Y ahí arriba hay una vida que me gustaría tener. De hecho, puedo hacerlo. Tierra, trágame. Todo esto parece muy tecnológico. Mentira, es todo tierra. ¿Y este botón que he pulsado? ¿Lo he pulsado por vicio? Ah, volcán. Mi querido volcán. Es que es bizarra, es como volcán, pero a la vez es un poco temática como jurásica. No, tú no. Os detesto. Ahí os muráis. Uh, ok. Me espero. Pero cuidado con los pájaros. Ah, eso es malo. Eso me pasa por quedarme mirando la fauna. Pero eso es lo que hacen esos pájaros. Te quitan... Te mandan volando y son lo peor. Era esto o los pájaros. Es que no sé qué elegir. Ah, mira, ponen bolas por el camino por si pierdes la tuya. No puede ocurrir. O me ha pasado antes. Ah, vamos. No, no, pájaro. No, pájaro. Gracias. Los pájaros los cargan el diablo, vamos. Esto es una cosa que no hay que hacer. No pongas saltos que te hace falta tener la inercia. Porque algunos personajes no cogen velocidad muy rápido. Pero todo en planos inclinados. Vamos. Hay muchos saltos que son un poco demasiado justos en este pack de niveles y te la pueden liar. Sobre todo si quieres utilizar a ciertos personajes. O en este caso no tengo más remedio. Vale, ahora es cuando. Supongo que volveremos a ser metal para el jefe. Y luego le daremos... Todo el mérito a Mighty. Por haber dado la casualidad de pasar por ahí. Madre mía, menos mal que eso era un salto de los que... Un transporte de los que con estar encima vale. Porque no voy a aterrizar encima de ese teletransporte. Cuidado con las cosas. Cógelo, muelles. Pero es el mismo. Es... Es la versión digital de Brackegman otra vez. Ven aquí. El ácido está rico. Aunque no tenemos barrera para empezar ya. ¿Quieres venir? Que te haces muchísimo de rogar. Coge el anillo. Pues esta vez te vas a tener que ganar la... Las lentejas. A por él. Busca el ácido. ¿Dónde está el ácido? Ahí está el ácido. Ven conmigo. Cuidado que le va a salvar a alguien. Ojalá pusieran... Un jefe final... En el juego original, quiero decir. No en el pack de mods este. Que se desbloqueó una vez que consigue las siete esmeraldas. Porque ahora mismo no hay nada. Si consigue las siete esmeraldas. Alguna fase típica de Super Sonic. Volando por el espacio. O similares. Porque había un mod. Que se llamaba Mystic Realm. Que era un mod muy famoso en su época. En la que sí había jefe extra cuando conseguía las siete esmeraldas. Volando por una realidad alternativa extraña y psicodélica. Y es una cosa que estaba chula. Y habían empezado a recrear el... A rehacer Mystic Realm. Para la versión 2.2. Con planos inclinados y con movidas. Pero nada más que había hecho un nivel o algo así. O sea que eso es una cosa que molaría que hicieran eventualmente. Y ya hemos pasado esto también. Y voy a ver si hice o algo. Así que... Lo dejamos. Porque técnicamente no había hecho los niveles normales nunca. Aunque... Como a lo mejor iba a ser poco. He hecho más cosas. Y con... Modo... En core. Un poco raro. Con su más y su menos. Nadie ha muerto muchas veces. Y ya está. Se acabó. Voy a dejar los créditos esta vez. Que antes los he saltado. Y ya está. Pero... Está muy chulo. Y todavía continúan sacando cosas. Y como ya digo. La versión 2.3... Han... Mostrado alguna cosilla. O sea que eventualmente saldrá. Pero imagino que antes saldrá la versión 2.2. O... ¿Cómo se llama? 2.0. No me acuerdo el nombre. Del Sony Roboblast 2 card. Y eso sí que... Lo estoy esperando como agua de mayo. Porque... También iban a meter muchas novedades... Chetas. Tochas. Así que... O... Cuando actualicen el Sony Roboblast 2 persona. Pero... Hoy digo... Venga vamos a hacer esto. Pero... A ver si sacan esas dos cositas. Que las estoy esperando. O el 2.3 de este juego. La verdad. Porque... Está muy chulo. Y es gratis. Y gratis es bueno. Y es Doom. Técnicamente lo cual también es bueno. Porque en Doom se puede hacer literalmente cualquier cosa. El Rodia vi que habían hecho Mortal Kombat en Doom. Porque sí. Todo se puede hacer en Doom. Todo. Altamente modificado pero aún así. Nunca Estelvania también hay evidentemente. Por supuesto. Hay lo que quieras. Y si no ponte a hacerlo. Que se puede seguro. Y también hay un mod que es bastante entretenido para jugar multijugador. Que es la mecánica básicamente. Del Knackers Chaotix. En lo de que tienes que utilizar. Lo de que estás como atado al otro jugador. Pues eso. Pero bueno. Esto como está en modo multijugador técnicamente vuelve a empezar hasta el infinito. Así que lo dejo. Tortamos ya. Nos vemos. Mira Tails. No lo hemos visto nunca. Se acabó. Me piro. Nos vemos... Mañana seguramente. A ver si seguimos con Okami. Venga. Hasta luego. Adiós. 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 Adiós.